Muy buenas tardes a todos, público asistente, miembros de la corporación. Se declara abierta y pública la sesión. En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1c de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril y artículos 41.4 y 134.3 del Real Decreto 2568 barra 1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales ROP por la presente, se ha resuelto convocar esta sesión de pleno en sesión ordinaria que celebraremos en este salón de pleno hoy día 14 de febrero, prevista para las 17 horas. Antes de ir al orden del día, se me ha comunicado por parte del portavoz del Grupo Socialista que la concejal de dicho grupo, doña Calinda Pérez, no va a asistir a esta sesión plenaria por encontrarse indispuesta y tampoco lo hace por parte del Grupo Popular, el concejal don Ramón Melián. Parte decisoria. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fecha, 29 de septiembre de 2016, en sesión extraordinaria, 17 del 10 de 2016, sesión extraordinaria, 15 del 11 de 2016, sesión extraordinaria y 13 del 12 de 2016, sesión ordinaria. Si alguno de los miembros del pleno tiene alguna observación que hacer al acta, puede hacer uso de la palabra. Bien, de lo contrario procedemos a votar este primer punto del orden del día, de la parte decisoria. Votos a favor, resultando aprobada por unanimidad de los miembros del pleno presente. Segundo punto del orden del día. Reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2017. Señor secretario. Gracias. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda del día 8 de febrero de 2017. Reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2017. Por parte de la Presidencia, se procede a dar cuenta las señoras miembros de la Comisión Informativa de la propuesta de la Consejería de Hacienda, siendo ésta en extracto, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2017 por importe de 561.434,34 euros, correspondientes ejercicios anteriores que se relacionan al expediente, y segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 los créditos con cargo a las partidas que correspondan y que se ajustan al expediente en el anexo de la cual se ha realizado ya la correspondiente retención, siendo en su concesión que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del Grupo de Gobierno, don Francisco París. Sí, muy buenas tardes a todos. En este segundo punto, no en el del día, segundo y tercer punto, en este es el primer reconocimiento extrajudicial de este año 2017. Bien lo ha explicado el concejal, compañero Ramón, concejal de Hacienda, en la Comisión Informativa referente a facturas principalmente del año pasado, 2016, y la parte como no fundamental de todo esto es el pago a los diferentes proveedores que han prestado lo que es su servicio y bien está reflejado por la firma. Sí, ahora sí. Correspondiente como indigente, lo explicó el compañero Ramón, en la Comisión de Hacienda y la parte fundamental es el pago a los proveedores que han prestado su servicio principalmente el año pasado, en el año 2016. Gracias. Muchas gracias. Turno de intervenciones, Grupo Mixto. Don Jerónimo Robaina, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Y bueno, solo comentar que solo hay una factura, que no se ha hecho el procedimiento como se tiene que hacer y solo recordar uno más, nada más, que con esto se levanta un reparo nuevamente, nada más es para informarlo, para que quede de constancia y que se diga después en los medios lo que es, que el reparo tiene importancia. Cuando los levantamos, unos los levantamos, pero cuando los levantaban anteriormente era malo. Era malo levantarlo cuando lo levantaba el Partido Socialista. Llegamos al gobierno y lo primero que decía es que cualquier reparo que se levantaba no se debía hacer y siempre anotaban los reparos que se decían, que eran 69 en un año, 40 y pico en otro, y ahora la importancia se la damos con tal el que esté en el poder. No, son reparos igual, son procedimientos que se hacen mal, son facturas que se van a pagar levantando un reparo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Nicolás Álvarez de San Ginés, nos interviene Nueva Canaria. Don Mames Fernández tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros de la corporación y al público asistente. Bien, nosotros desde Nueva Canaria evidentemente estamos de acuerdo en pagar a los proveedores, a cualquier tipo de obra o de servicio que se haga para este ayuntamiento, pero también queremos recordar lo que viene a recoger el informe de intervención, que hay que hacer propuesta de gasto antes de esos gastos y el reconocimiento también. Ya sé que es complicado cuando la rutina diaria te hace solventar una situación imprevista, pues hay que actuar sobre la marcha y luego traer dichas facturas. Pero hay facturas en este expediente que no entendemos, por eso vamos a proceder a preguntar y si tiene a bien el concejal ir anotando para que las preguntas no queden vacías de respuesta. Entendemos que lo primero es que en esta relación del reconocimiento, en el punto siguiente sí aparece y en este no. Hay varias columnas, hasta cinco columnas, seis, donde viene a nombrar el número de factura, tercero, denominación social, importe total y texto de concepto. Pero en este echamos de menos la fecha, la columna de la fecha, para saber de qué fecha aproximada o de qué fecha está expedida esta factura. Sin embargo, en el otro expediente, pues sí viene la fecha. No sé si fue un error de transcripción o fue una eliminación aposta. Lo siguiente que queremos preguntar son las facturas de FCC. No tenemos claro cuál es el procedimiento ya que hay un concurso, un contrato con esta empresa de X millones al año. No sabemos si es que mensualmente tienen que presentar esta factura o simplemente se ha hecho un trabajo extra, aunque el informe de intervención dice que es un trabajo fuera de ese contrato. Por eso tenemos la duda. Queremos que nos explique, porque estamos hablando de unas cantidades importantes. 362.683 en una de las facturas. En otras hay 4.000, en otras hay 6.000 y en otras hay 10.000. No sabemos si esto es el procedimiento habitual de cuando se gana un concurso y hay un contrato por medio. Queremos saber ese tipo de… si es del todo… está en el contrato o está fuera de él. También la curiosidad que tenemos es saber en correo. Hay una cantidad de 6.743 euros. Queremos saber el porqué, si es un procedimiento habitual o es algo extra. Después observamos que en publicidad y promoción hay diferentes facturas, donde el total de esas facturas son aproximadamente 12.000 euros. De ahí que nosotros, Nueva Canaria, decimos mucho que son un gobierno de publicidad y propaganda. A los hechos, los hechos evidencian eso. Después también hay una serie de facturas de comidas, de comidas, que bueno, nosotros entendemos que, por ejemplo, protección civil, que aparece mucho en esta relación de facturas, entendemos que evidentemente es un trabajo voluntario que hace muchas horas y que evidentemente hay que dar de comer una vez finalizados los servicios. Entiendo que por lo menos, ya que no se cobra en esta protección civil, pues estamos de acuerdo en que se paguen diferentes comidas. Pero también les recuerdo que ustedes se quejaban mucho antes de entrar en el gobierno de que el anterior gobierno pagaba muchas facturas en comida. La que sí nos deja un poco asombrados y fuera de sitio es la del pago de la comida a la policía local con motivo del patrón, del patrón de la policía local, que son tres mil y pico euros, tres mil treinta y seis euros. Entendemos que eso eran otros tiempos, cuando se pagaban comidas a curas militares y demás. Entendemos que ese siglo ya pasó, la edad media ya pasó y entendemos que los policías en este caso cobran su sueldo, son funcionarios del Estado, por tanto, no es comparado con protección civil, que es verdad que hace un trabajo voluntario y que tienen derecho a mantener el tipo. Y así hay muchas facturas que tampoco entendemos, pero en otro momento le preguntaremos al concejal de Hacienda, que hoy no está aquí, para que nos explique un poco también los procedimientos. No es que estemos en contra del todo, pero vemos que hay facturas que se hacen, como dice el interventor, fuera de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista, don César Reyes tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, en cuanto a este punto, viene a ratificar las políticas que ha venido, en este caso, el Partido Popular y Coalición Canaria durante este mandato, llevando a cabo reconocimientos extrajudiciales de crédito, y la cuantía, sí que en estos momentos estamos hablando de una cuantía entre el punto número 2 y el punto número 3, que supera los 600.000 euros. Estamos hablando de más de 100 millones de las antiguas pesetas. Por lo tanto, si a eso le añadimos, en este caso, el propio informe, como apunta el interventor en su informe que acompaña el día 16 de enero del 2017, donde nos viene a decir que la imputación temporal es incorrecta de la totalidad de las facturas del expediente. Además, estamos hablando de recordar que existen facturas que recogen en el presente listado donde se indica que las mismas no han sido tramitadas correctamente. Por lo tanto, lo que viene a decirnos es que no se están llevando a cabo los trabajos ni los encargos de los trabajos tal y como convenía, en este caso, a la Administración, o sea, con sus respectivas retenciones de crédito, para poder llevar a cabo esas contrataciones y que se ejecuten en tiempo y forma y se paguen tal y como se tendría que estar recogiendo para no poner en peligro la realidad presupuestaria de cada ejercicio. Por lo tanto, es una advertencia más que vuelve a hacer el interventor, en este caso, en su informe, por parte del Partido Socialista, anunciarles que nos vamos a abstener en cuanto a la votación en este plan. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Tiene usted algo que aclarar? Bien, pues decía el portavoz de Nueva Canarias que tenía que hacer una serie de preguntas. Yo le invito a que lo haga y así el concejal del área de Economía y Hacienda, que no puede estar aquí hoy, le contestará a las mismas. Y simplemente decir que en relación a una factura de 362.000 euros, creo que es la de Fomento en concreto, y que algunas otras facturas, además de esta, son facturas que corresponden, 362.683, son los servicios que presta la empresa FCC dentro del contrato que se le adjudicó en el año 2013, por 10 años, con, creo recordar, un coste anual para el ayuntamiento de algo más de 4 millones de euros. La empresa cada año, eso sí se lo puedo contestar, cada año, cada mes presenta las facturas. Y con muchas de estas facturas, incluida esta, lo que ocurre es lo siguiente, que las facturas del mes de diciembre son presentadas, normalmente las empresas que prestan servicios al ayuntamiento o suministran al ayuntamiento, presentan las facturas al mes siguiente de haber prestado el servicio. En el caso de FCC, esta factura, no puedo saber si entró antes del 31 de diciembre o en los primeros días del mes de enero de 2017, pero que ese pago en concreto de 362.000 euros corresponde a los servicios adjudicados en licitación pública a FCC. Y luego, el resto de las preguntas que usted ha hecho, si no le importa, le serán contestadas por el concejal del área. Procedemos a votar este asunto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Resulta aprobado con los votos a favor de los miembros presentes del Grupo Popular, además también del concejal de Coalición Canaria, y se abstienen el resto de miembros de la corporación presentes en la sesión. Tercer punto, parte decisoria. Reconocimiento a esta judicial de crédito 2 barra 2017. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Desde el día 8 de febrero de 2017. Por parte de la Presidencia, se procede a dar cuenta de la propuesta, cuya parte dispositiva en extracto es, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito 2 2017, por importe de 104.412,59 euros, correspondientes ejercicios anteriores que se relacionan al expediente. Y, segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2017, los créditos con cargo a las partidas que correspondan y que se juntan al expediente en el anexo, de la cual se ha realizado ya la correspondiente retención. Siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Muchas gracias, señor secretario. Don Francisco Aparicio, tiene usted la palabra. Buenas tardes de nuevo. Como es exactamente igual que el anterior, pues me remito a lo anterior dicho en el punto. Muchas gracias. Gracias, Grupo Mixto. Don Geronimo Rubaina, tiene usted la palabra. Bueno, vuelvo a recordar lo mismo y voy a leer un trocito del informe de intervención. Y recordar que existen facturas que no se recogen en el listado donde se indica que las mismas no han sido tramitadas correctamente con su correspondiente propuesta de gasto ni RC, por lo que son objeto de reparo conforme a este informe. Tales facturas son las que se figuran en el anexo nombre de la empresa, Lanzarote Bus, Italromán, Erifer y Cercate. O sea, ¿qué quiere decir? Que seguimos en la dinámica de estar levantando reparo. Yo sé que estas facturas hay que pagarlas, pero hay que tramitarlas bien. Si no se tramitan bien, pues bueno, el interventor tiene que poner su reparo y hay que levantarlo. Y después la excusa es que el reparo hay que levantarlo porque la Administración, pues bueno, hay cosas que hay que hacer urgentes. Estas cosas no son urgentes, son diarias. Porque prácticamente tienen Cercate, tienen muchas facturas. Entonces, no es una cosa que pase ahora, pasa siempre. Lo único que es que si se ve que se pasa del dinero, pues habrá que sacarlo a concurso público y que se compre a esa empresa igual que a otra. Pero lo que no se puede hacer es comprar a dedo y encima pasarse de los 18.000 euros. Por eso le ponen directamente, aparte, que van a superar los 18.000, como hicieron en el 2016, con muchas de estos proveedores, aparte de esto nos hace el reconocimiento de crédito. Yo creo que estamos siguiendo la dinámica que antes nos quejábamos tanto, que nos quejábamos tanto del otro, que tenía tantos reparos, que se levantaban reparos, que la Administración no estaba para saltarse reparo. Por eso lo saltan todos los días. Y ahora me vienen a mí, a los medios de comunicación, a decir que a Jerónimo se le ha puesto reparo. Sí, pero Jerónimo no ha levantado reparo. Los ha levantado de Alcaldía y de Pleno. Y eso también hay que decirlo claro. Hay que darle la importancia. No, es que no tiene importancia un reparo. Ahora no tiene. Pero hace tres años o cuatro años sí tenían reparo, importancia. Porque cada vez que se iba a levantar un reparo, nosotros no lo levantamos cuando gobernaba Pepe, San Borondón. ¿Por qué? Porque antiguamente se hacían las cosas mal por el Partido Socialista. Y se lo recalcábamos todos los días. Pero ahora ya parece que esa dinámica ya pasó a historia. Entonces ahora ya se puede levantar sin problema ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Nicolás Saavedra, Grupo Mames Fernández, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, en esta relación sí aparece la columna de fechas, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que Fomento de Construcciones y Contratas FCC, en la que gestiona la limpieza en el municipio de Tía, del 31 de agosto del 2016, aparece una factura de 17.500 euros, aproximado. Hay otra factura, del 30 de septiembre del 2016, de FCC también. Por eso digo que no sé si tiene excesiva importancia que en el anterior reconocimiento no aparezca la columna de la fecha y en este sí. No sé si fue un error, no se me ha contestado. Es una pregunta de fácil respuesta, si quieren me pueden responder, si es posible. Y, bueno, pues una vez más, evidentemente, si estos trabajos se han hecho, Nueva Canarias quiere que todo el que ha hecho un trabajo tiene que cobrar. Y, evidentemente, quiero dejar claro, para terminar esta intervención, en que Nueva Canarias no está en contra de que Protección Civil coma después de realizar su servicio, por si acaso. Lo digo por si acaso y lo repito porque a veces hay algún correo y dile que lleva y trae. Muchas gracias. Muchas gracias. Nueva Canarias, como bien ha dicho usted, tiene fácil respuesta el hecho de que no apareciera o no aparezca en el documento anterior la fecha y en este sí. Y la respuesta es que yo, la verdad, los expedientes que vienen a pleno se preparan en cada uno de los departamentos. Usted entenderá, y también al resto de miembros del pleno, que este expediente se ha preparado en el Departamento de Economía y Hacienda, donde ha intervenido Intervención, porque ahí está el informe del interventor. Y, por lo tanto, no está aquí hoy el concejal del área de Economía y Hacienda y habrá que o bien reprocharle o bien advertirle que si bien en un documento, como dice usted, aparece la fecha, en el otro no. En este sí, en el tercer punto y en el segundo, el anterior no. Desconozco cuál es el motivo. Yo me imagino que habrá sido por puro despiste. No creo que haya sido intencionado. Pero será informado el concejal del área de lo que usted ha planteado. Grupo Socialista, don César Reyes, no interviene. Bien, si no hay más intervenciones, procedemos a votar este tercer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Atenciones. Resulta aprobado con los votos a favor del Grupo de Gobierno, conformado por Coalición y Partido Popular. Ocho votos a favor y se abstienen al resto de miembros de la corporación presentes en la sesión. Cuarto punto, parte decisoria. Modificación de la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Tía. Señor secretario, dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda del día 8 de febrero de 2017. Por parte de la Presidencia, se procede a dar cuenta a los señores miembros de la Comisión Informativa de la propuesta de la Concejalía de Hacienda de aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Tía. Siendo la propuesta en su parte dispositiva en extracto, primero, que se adopte acuerdo provisional de aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal general. Segundo, aprobada provisionalmente la ordenanza fiscal por el Pleno de conformidad con la actual elección del 22.2e de la Ley 7 barra de 1985 de abril regulada a la base del régimen local. Se someterá expediente de información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y tercero, que se dé traslado del acuerdo a los servicios municipales a los efectos que procedan. Siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejal del Grupo de Gobierno, Grupo Popular, doña María Santana. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y al público asistente. Se trata de proceder con la modificación de la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento Díaz conforme al artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Las modificaciones a introducir son las siguientes. Se modifica el artículo 8 en su apartado 4 quedando de la siguiente forma. El pago en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva deberá efectuarse en los periodos establecidos en el calendario de cobranza determinados por el Ayuntamiento. Tal modificación responde a la necesidad de dotar al calendario fiscal de una mayor flexibilidad a efectos de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la recaudación de los ingresos de derecho público así como facilitar al contribuyente el pago de los tributos locales. Segundo se modifica el artículo 9 relativo al calendario de pagos quedando de la siguiente forma. Punto número 1 el pago en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva deberá efectuarse en los periodos establecidos en el calendario fiscal determinado del Ayuntamiento. Punto número 2 el calendario de cobro voluntario se publicará en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de adictos del Ayuntamiento. Asimismo por internet desde la página web municipal se informará de los plazos de pago para cada tributo. Punto número 3 cuando se modifica el periodo de cobro de un tributo de vencimiento periódico no será preciso notificar individualmente a los sujetos pasivos de tal circunstancia. Al igual que en el punto anterior tal modificación responde a la necesidad de dotar al calendario fiscal de una mayor flexibilidad a efectos de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la recaudación de los ingresos de derecho público así como facilitar igualmente al contribuyente el pago de los tributos locales. Se modifica también el artículo número 11 quedando de la siguiente manera las deudas deberán satisfacerse con carácter general en las oficinas de las entidades financieras autorizadas para actuar como colaboradoras de la administración municipal por el procedimiento de ingresos directos sin perjuicio de la posibilidad de utilizar vías telemáticas para ello cuando así lo admite la entidad financiera. Asimismo el ayuntamiento podrá facilitar el cobro a través de la creación de la plataforma de pago telemático. Es un primer paso para lo que es la administración electrónica en temas de pagos tributarios y así hacer cumplimiento a lo que es la ley 39 y 40 de la ley de procedimiento administrativo. Se modifica también el artículo número 12 quedando de la siguiente manera los obligados al pago podrán domiciliar en cuentas abiertas de una entidad financiera el pago de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva para futuros ejercicios en cualquiera de las formas siguientes. Tanto el apartado A como el apartado B se mantienen exactamente iguales y este apartado pues lo que viene a decir es que se puede domiciliar el pago en cualquier entidad bancaria que no tiene que corresponder al municipio de Tía. Se modifica el artículo 18 en sus apartados 2 y 5 viene a decir lo siguiente los criterios generales punto 2 perdón los criterios generales de concesión de aplazamiento con o sin fraccionamiento son los siguientes se mantiene el importe mínimo de 200 euros en el punto 2.1 el punto 2.2 se modifica únicamente el apartado C las deudas de importe superior a 6.000 euros podrán fraccionarse por un periodo máximo de 18 meses anteriormente era 24 pasamos de 24 a 18 meses aquí nos encontramos con una pequeña rata correspondería al punto 2.3 concretamente cuantías y plazos máximos en aplazamiento se reducen todos los tramos las deudas de importe comprendido entre 200 y 1500 euros podrán aplazarse por un periodo máximo perdón de 5 meses de 6 meses pasa a 5 meses el apartado B las deudas de importe comprendido entre 1501 y 6000 euros podrán aplazarse por un periodo máximo de 10 meses pasa de 12 a 10 meses y el apartado C las deudas de importe superior a 6000 euros podrán aplazarse por un periodo máximo de 12 meses pasa de 24 a 12 meses y se incluye un siguiente punto el punto 2.4 que dice lo siguiente en el caso de que se opte por la figura conjunta de aplazamiento con fraccionamiento solo se podrá aplazar el 50% de la deuda como máximo debiendo fraccionarse previamente el resto de la deuda siendo la duración acumulada no superior a la duración establecida para los fraccionamientos y el siguiente punto el 2.5 viene a decir lo siguiente excepcionalmente y previo informe positivo de los servicios sociales del ayuntamiento se podrán fijar plazos de pagos superiores a los que corresponden para cada tramo de deuda también se podrá conceder un aplazamiento o fraccionamiento de deuda de importe comprendido entre 60 y 199 euros cuando el sujeto pasivo se halla en situación de extrema precariedad y previo informe positivo de servicios sociales del ayuntamiento el punto número 5 las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento serán tramitadas por la unidad de gestión de ingresos del ayuntamiento de Tía no obstante las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento que no lleven asociada a la prestación de garantía en informe social podrán tramitarse directamente del departamento de recaudación esto es nuevo antes siempre pasaba por registro general y ahora directamente se puede gestionar desde el departamento de recaudación la modificación del artículo 18 responde a la necesidad de reducir los plazos máximos de aplazamiento y fraccionamiento con el objetivo de evitar demoras excesivas en el pago de ingresos de derecho público por parte de los contribuyentes salvo en supuesto de necesidad social y debidamente acreditada asimismo los plazos de fraccionamiento difieren de los plazos con el objeto de evitar que se produzcan dilaciones en el montante total a pagar que supongan un perjuicio para las arcas municipales y para el cumplimiento del grado de gestión tributaria y recaudatorio del Ayuntamiento de Tías asimismo con el objeto de mejorar la gestión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pagos se establece la posibilidad de tramitarse directamente en las oficinas de recaudación municipal y el artículo número 19 se corrige una errata en la redacción que queda de la siguiente manera la prestación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo pero no el de vengo en líneas generales se traen modificaciones para mejorar los criterios que se exigen en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se ajustan a la necesidad de mejorar los porcentajes de cobro eso es todo bien muchas gracias grupo mixto don Jerónimo Robaina tiene usted la palabra solo para puntualizar una cosita aquí el tema de cuando es por tema social yo creo que no deberíamos poner cantidad yo sé que es un problema sobre todo para tesorería a la hora de porque es más gasto pero yo creo que no deberíamos poner un mínimo de 60 euros porque la persona que no puede pagar pues bueno hay que ponerle el límite lo mínimo posible para que pague pues si tiene que pagar 3, 4 euros pues pague 4 euros al mes pero por lo menos que pueda que no le sea y no ponerle un límite vamos a ver una persona que no puede pagar 59 euros no puede pagar 59 euros entonces si no se lo puedes prorrogar o no se lo puedes fraccionar entonces ¿cómo cobras ese dinero? pero se lo vas a tener que bonificar entonces yo creo que deberíamos en tema de precariedad o en tema de de tema social yo creo que deberíamos estar pendientes de que no poner cantidad ninguna sé que el tesorero ya lo ha hablado con él en este tema y siempre me pone que no puede poner tan bueno la ley te permite cualquier cantidad pero que él dice que no es efectivo yo creo que deberíamos intentar que no poner límite por el tema ese nada más porque si debe 30 euros y no lo puedes fraccionar no te lo va a pagar no te lo va a pagar y vas a tener que bonificárselo porque si no tiene no tiene pero si lo fracciona en 12 o 24 o 36 meses pues no es lo mismo pagar 2 euros que a lo mejor 30 hay personas que 2 euros y los puede pagar pero 30 a lo mejor de una vez nada más que era por eso bien muchas gracias grupo don Nicolás San Borondón Nueva Canarias doña Rica Machín buenas tardes al público y a los compañeros de la corporación en este punto adelantar que teníamos dudas si votar a abstenernos o votar en contra pero definitivamente vamos a votar en contra por los siguientes motivos si bien consideramos que debe establecerse un calendario fiscal y que la notificación de los tributos que se pagan de forma periódica no tiene por qué ser individual que puede ser colectiva obviamente vemos también que se gestiona el cobro telemático de estos tributos por la facilidad para su pago y también entendemos positivo que no haya necesidad de que la oficina donde se domicile el pago el banco donde se domicile el pago tenga oficina abierta en el municipio lo que no vemos conveniente sobre todo después de aprobarse unos presupuestos como se han aprobado es que se limite el plazo para el aplazamiento de las deudas a los vecinos si antes se le daba seis meses porque se le dan cinco ahora o si antes se le daban doce porque se le dan diez cuando eso no puede repercutir puede repercutir mucho en los bolsillos de los ciudadanos y no tanto en las arcas municipales y por otro lado limitar también que si se quiere fraccionar y aplazar la deuda solamente se puede hacer en el 50% lo que es el fraccionamiento también me parece que puede repercutir bastante de forma negativa en el pago de los tributos por parte de los vecinos y también considero que la posibilidad de modificar el calendario de pago no debe quedar en manos solamente del grupo de gobierno sino que tiene que ser una decisión plenaria como hasta ahora lo era con la ordenanza que está vigente nada más gracias muchas gracias el grupo socialista don César Reyes gracias señor alcalde como bien decía anteriormente en el punto número 3 creo que dijo el alcalde que la documentación se llevaba a cabo en los diferentes departamentos como no podría ser de otra manera si bien es cierto en la documentación que nos obra a nosotros en este momento sobre este punto adolece de informe de tesorería no sé si es que en las copias no se nos hicieron llegar o es que no había informe si me pudieran aclarar este tema sí debe ser que en el expediente o no se lo copiaron bien no sé si lo copió usted pero hay un documento que es informe para la aprobación de la desmodificación de la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Tía firmada a fecha 31 de enero de 2017 y la firma don Miguel Ángel Berriel Santana que es el responsable de tesorería yo si usted no lo tiene podría dejarle muy bien muchas gracias desde el Partido Socialista entendemos que en este momento con esta modificación de la ordenanza a quien viene a perjudicar son aquellos vecinos y vecinas que acogiéndose hasta este momento al fraccionamiento del pago de diferentes tributos municipales además hay que recordar que en este momento y para el presupuesto actual del año 2017 pues tenemos el incremento con la tasa en este momento de la basura domiciliaria tasa que no se cobraba anteriormente por lo tanto nosotros entendemos de que lejos de recortar los plazos y periodos de fraccionamiento para el pago de las deudas lo que hay es que o mantenerlo o en su defecto ampliarlo porque estamos hablando económicamente las familias de este municipio al igual que la del resto de Canarias pues están en la misma situación que estaban en el año anterior o en años anteriores porque la situación no solamente desempleo sino niveles de pobreza han venido creciendo en los últimos años recordar que Canarias está superior a una tasa un 28% y que por lo tanto el ayuntamiento lo que tiene que facilitar a los ciudadanos y a los contribuyentes de este municipio el poder abonar los impuestos o las tasas que tienen con esta corporación o con esta administración y por lo tanto lo que solicitamos es que se mantenga en todo caso tal y como se venía andando hasta este momento o en su defecto que se amplíen no recortarla porque eso supone un enorme esfuerzo para aquellos contribuyentes de este municipio muchísimas gracias bien muchas gracias si usted quiere intervenir doña Norea Santana muchas gracias alcalde bueno simplemente empiezo por el final si me lo permiten en referencia a lo comentado por el pacífico socialista comentar que fue este grupo de gobierno quien a nuestra llegada subió el plazo para el pago del fraccionamiento pasamos de 12 a 24 meses facilitando justamente digamos la presión fiscal que tienen nuestros vecinos en un tiempo en el que obviamente había muchas más dificultades que a tiempo real los tiempos han cambiado la realidad económica es mucho mejor que la que tuvimos cuando llegamos a este ayuntamiento y bueno y así lo ha estipulado el tesorero considerando que es el momento adecuado para volver a los 12 meses el periodo máximo de fraccionamiento de aplazamiento perdón y en cuanto a lo comentado por la compañera Erika decirle que el fraccionamiento máximo del 50% es una opción es una modalidad nueva que combina el aplazamiento con el fraccionamiento que es la combinación de esos dos conceptos pero que efectivamente puede fraccionar o aplazar el 100% en los puntos anteriores es una modalidad nueva que se ha incluido en esta ordenanza y bueno básicamente yo creo que era eso lo que quería trasladar en cuestión de bueno por las cuestiones que han planteado en este punto muchas gracias procedemos si lo estiman conveniente a votar este asunto del orden del día que es concretamente el cuarto la modificación de la ordenanza fiscal general del ayuntamiento de Tía votos a favor abstenciones votos en contra resulta aprobado con los votos a favor de la mayoría del gobierno en este caso ocho votos a favor y se astilen el resto de miembros de la corporación presentes en esta sesión plenaria votos en contra perdón votos en contra sí quinto punto del orden del día parte decisoria aprobación inicial de la modificación del artículo 26.3 del reglamento del servicio municipal de taxi del ayuntamiento de Tía sustitución de los vehículos afectados a las licencias de autotaxi señor secretario dictamen de la comisión informativa de actividades clasificadas espectáculos públicos en ocuas y tráfico del día 8 de febrero de 2017 por parte de la presidencia y se proceden a dar cuenta los señores miembros de la comisión informativa de la propuesta cuya parte dispositiva en extracto es primero aprobar inicialmente la modificación del reglamento del servicio municipal del taxi del ayuntamiento de Tía segundo aprobada inicialmente por el pleno la modificación se someterá al expediente de información pública en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletivo oficial de la provincia durante 30 días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas y tercero que se dé traslado del acuerdo a los servicios municipales a los efectos que procedan siendo en su consideración que la comisión informativa dictamina favorablemente la presente propuesta Muchas gracias señor secretario tiene la palabra don Francisco Aparicio Sí, buenas tardes de nuevo ante la propuesta de la asociación de taxi la consejalía de transporte trae este punto de rol del día que es la modificación inicial de lo que es el artículo 26.3 del reglamento municipal del taxi donde actualmente nuestro reglamento a la hora de cambiar un vehículo la fecha antigüedad máxima del vehículo a adquirir para sustituir era de dos años y ante la propuesta de la asociación de taxi es aumentarla hasta cinco y de hecho pues bueno aquí hemos traído este expediente para ayudar a la aprobación lo que es inicial reitero antes bueno y en el expediente están diferentes firmas aportadas por todos ellos conjuntamente como no con la aprobación de lo que es la asociación de taxi muchas gracias intervenciones grupo mixto don Jerónimo Robaina tiene usted la palabra muchas gracias bueno yo como es yo creo que hemos traído a este a este salón de pleno 40 modificaciones bueno exagero un poco pero yo creo que deberíamos intentar hacer una mesa donde esté la asociación de taxistas donde esté el grupo de gobierno donde esté la oposición y donde esté si hace falta invitar también al consejero del cabildo o a la consejera o la consejera el que sea y hacer una mesa de seguimiento y hacer ya una propuesta definitiva no se puede estar haciendo propuestas todos los días cuando la asociación pues bueno lo propone puede tener razón yo no digo que no pero yo creo que una administración y una administración que se valga debe ir por delante de los tiempos y no esperar a que te hagan las propuestas para eso se hacen las mesas de seguimiento una mesa donde se siente donde se haga una propuesta y se haga ya de una vez por todas lo que es una ordenanza o un reglamento que no estemos moviendo cada 15 o 20 días o cada dos meses que a lo mejor nos valga para un año dos años o tres años lo que no se puede estar todos los días improvisando cada vez que te lo dice la asociación de taxistas o que te lo diga a lo mejor un concejal en el momento tiene una idea y la suelta yo creo que más vale hacer una mesa de seguimiento donde todas las propuestas se pongan arriba de la mesa y ahí se decida exactamente ya un reglamento en condiciones que no se esté modificando todos los días esa es la propuesta que hacemos de San Borondón y nada a ver si la tienen a bien muchas gracias muchas gracias don Nicolás Saavedra tiene usted la palabra gracias señor alcalde buenas tardes dos días todos bueno nosotros vamos a votar a favor por supuesto de esa propuesta pero si coincidimos en lo que dice Jerónimo Robaina de San Borondón que quizás sería interesante pues que de una vez por todas se haga un reglamento de consenso y participativo donde está en todas las partes por supuesto la asociación de taxistas pero también otros sectores a los que le interesa que el reglamento esté actualizado gracias muchas gracias don Nicolás Nueva Canarias doña Rica Machín tiene la palabra buenas tardes de nuevo nosotros vamos a votar a favor porque nos consta que es una petición del sector del taxi en el municipio y creemos que es una buena modificación pero sí que coincido con mis compañeros en que debería hacerse una reunión con el sector y tratar de forma conjunta las modificaciones que procedan de la ordenanza y todo aquello que haya necesario hacer en este en este ámbito recordar también que se aprobó hace pues un año y medio o así la creación de la mesa del taxi para tratar temas del intrusismo la competencia desleal y todos los temas que afectaran al sector yo creo que es el momento de ponerse las pilas con eso y crearla porque yo creo que adelantaría el trabajo en la concejalía al hacerlo de forma integral todos los problemas que abarcan al sector y resolverlo de una vez no tener modificaciones de la ordenanza cada dos por tres y de forma desintegrada gracias muchas gracias grupo socialista don César Reyes gracias señor alcalde más bien una cuestión de orden porque si bien es cierto que en el pasado pleno y porque y entiendo si corrige usted si no fue así se dejó solo la mesa una moción o una propuesta que elevaba a este pleno tanto el grupo de gobierno como otra que llevaba al grupo socialista y se había acordado por unanimidad y le digo si no fue así me corrige se había acordado por unanimidad de este pleno dejar sobre la mesa los puntos referentes al taxi hasta que hubiera una asamblea de los propietarios de las licencias municipales para aclarar este tema que es concretamente el que llevamos nosotros en la propuesta y otro tema de la uniformidad entonces a ver si me podía aclarar porque el documento que presentan aquí es del día 10 de enero o sea anterior al pleno que se había celebrado con posterioridad si me puede decir si hubo la asamblea y el acuerdo de esa asamblea cuando fue porque evidentemente este documento es anterior a la celebración del pleno no hay acta de asamblea y si hay una relación de propietarios entre los que figura usted en su firma y queríamos saber si hubo realmente esa asamblea posterior o no porque claro este documento que es antes del pleno y como se había acordado por unanimidad dejar sobre la mesa este y otro asunto pendiente al sector del taxi al igual que también recordar que en el año finales del año 2015 por parte del grupo socialista se presentó una propuesta a este pleno para que se pusiera en marcha conjuntamente entre todos los miembros de esta corporación un representante y con el sector turístico además de aquellos afectados por el sector del transporte del taxi para crear la mesa y poner en marcha un reglamento único que con el paso del tiempo nos viene a decir o a dar la razón de que seguimos haciendo modificaciones puntuales sobre modificaciones puntuales pero no llegamos a tener un reglamento definitivo Muchas gracias tiene la palabra don Francisco Aparicio Sí ante lo último he pensado por el portavoz del partido socialista sí decir que este expediente en el pleno anterior estaba en la mesa del secretario concretamente y no se pudo traer al dicho pleno anterior y lo que se dejó sobre la mesa fue el punto exacto de la uniformidad de los taxistas había una bueno no teníamos la total vamos a llamarla consenso de todos consenso de todos para la uniformidad de la ropa a la hora de traerlas al pleno por su punto se quedó sobre la mesa hablamos de la uniformidad este concretamente concretamente ya estaba tramitado estaba en secretaría pero por los plazos no hubo tiempo para que entrara en la hora del día del pleno anterior es cierto que la moción que ustedes presentan refleja los dos puntos refleja el punto de la uniformidad y refleja concretamente este punto el que no había consenso era en el anterior la uniformidad y por eso si este lo traemos lo traemos aquí cierto que habrán reuniones con lo que es la asociación de taxis y prácticamente pues este concejal día sí yo también tengo contacto directo con lo que es la asociación de taxis con el presidente concretamente cierto también decir que es verdad que se han traído muchas modificaciones puntuales del reglamento una porque cambia la ley y tenemos que adaptar nuestro reglamento a la nueva ley del transporte de Canarias otra porque vamos a sacar licencias nuevas y cada paso que vayamos a dar hay que traerlo por el pleno y también decir como no que en esos pasos que hemos dado de adaptación de nuestro reglamento a la nueva ley existían los dos años y son varias veces las que se ha traído y nunca se propuso porque siempre se consensuó con la asociación de taxis estos dos años pues bueno ahora nos llega a ellos la propuesta la propuesta de ampliar los dos años a cinco años reitero que hablan reuniones creo que haremos reuniones conjuntamente con todos ellos intentamos tener el consenso de todos a veces no es no es posible hablamos anteriormente de la uniformidad pero en este caso concretamente si lo tenemos y ahí están las firmas de diferentes propietarios solicitando el añadir el número de años de dos a cinco años reitero lo anterior por un lado tenemos modificaciones que hemos traído a través de que ha cambiado la ley y obligatoriamente la tenemos que traer para adaptarnos nuestro reglamento por otro lado estamos con sacar nuevas licencias de cada paso y que traerlo a pleno y eso sí en este punto concretamente ya son varios años varios y puedo hablar de cuatro años los que siempre han estado en el reglamento tener dos años de antigüedad en los vehículos a la hora de sustituir es la primera vez bueno ahora llega una nueva propuesta de pasar de dos años a cinco años muchas gracias muchas gracias procedemos a votar este asunto del orden del día votos a favor abstenciones resulta aprobado con los votos a favor de los miembros del pleno presentes en esta sesión a excesión del representante de San Borondón que se ha abstenido por lo tanto resulta aprobada la modificación del reglamento y pasamos a la parte declarativa punto número 6 propuesta de Ganemos Lanzarote Municipal de Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público Ministerio de Hacienda y Función Pública señor Secretario dictamen de la Comisión Informativa dictamen de la Comisión Informativa de Economía Hacienda Régimen Interior y Recursos Humanos y Especial de Cuentas del día 8 de febrero de 2017 por parte de la Presidencia se proceden a cuenta a los señores miembros de la Comisión Informativa de la propuesta de Ganemos Lanzarote Municipal de Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público Ministerio de Economía y Hacienda siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta Muchas gracias señor Secretario le cedo la palabra al representante de Ganemos Lanzarote don Nicolás Saavedra tiene usted la palabra gracias señor Alcalde bueno la propuesta que hacemos y la resumo mucho es que nos incorporemos de 7 municipios de la isla solo 3 faltamos que son San Bartolomé Arrecife y Tía que nos incorporemos a la Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda y Función Pública que puede ser una buena acción a la que ya pertenece el resto de 7 de los 4 de los 7 municipios de la isla y lo que proponemos pues eso que realmente es una opción más es una forma de transparentar aún más la gestión municipal y que independientemente de pertenecer a otras plataformas que puedan existir gubernamentales o no pues que votemos favorablemente el pertenecer a esta que es además del Ministerio de Hacienda gracias Muchas gracias don Nicolás Grupo Mixto representante de San Borrondón 1 Nueva Canarias Grupo Socialista por parte en este caso del grupo de gobierno interviene doña Nerea Santana si no está la palabra Buenas tardes nuevamente pues en este caso tenemos a bien compartir con el con el con el portavoz de Canemos Lanzarote esta propuesta puesto que efectivamente desde nuestra llegada a este ayuntamiento que no hemos hecho hemos apostado firmemente por lo que es la administración electrónica y acercar lo que es la administración al ciudadano toda la gestión a través de lo que es la administración electrónica y ya lo hacíamos ya con el padrón de habitantes en el entorno 2.0 con la sede electrónica con el perfil de contratante con el talón de anuncio con el registro electrónica queremos seguir avanzando para el cumplimiento de la ley 39.40.2015 y por supuesto y por supuesto lo que es la adhesión a la plataforma de contratación del sector público es otro de nuestros objetivos así que nuestro voto va a ser a favor muchas gracias Nerea alguna intervención más don Nicolás bien procedemos a votar este asunto del orden del día que es el séptimo de la parte declarativa votos a favor siendo que resulta aprobada por unanimidad octavo punto del orden del día de la parte declarativa y es séptimo séptimo perdón una propuesta del partido socialista del grupo socialista obrero español municipal en relación con la mejora del muro perimetral del colegio de tías alcalde Rafael Cedré señor secretario dictamen de la comisión informativa dictamen de la comisión informativa de turismo cultura educación deportes ferias abastos mercados lonja y comercio ambulante tecnología información y comunicaciones del día 8 de febrero de 2017 por parte de la presidencia se procede a cuenta de la propuesta del partido socialista obrero español municipal en relación con la mejora del muro perimetral del colegio de tías alcalde Rafael Cedré siendo en su consideración que la comisión informativa dictamina favorablemente la presente propuesta muchas gracias señor secretario tiene la palabra el grupo socialista don César Reyes tiene usted la palabra gracias señor alcalde bueno la presente propuesta recogiendo las solicitudes que han hecho varios miembros de la comunidad educativa del municipio de Tía donde vienen a expresar su extrañeza o sus quejas porque a día de hoy año 2017 y tras haberlo elevado a diferentes consejos municipales de educación el consejo escolar municipal pues no se ha atendido una solicitud que tanto toda la comunidad educativa ha hecho saber y ha solicitado de este ayuntamiento la solución al problema que se está dando un problema de seguridad y que entendemos de que si es competencia del gobierno de Canarias como se ha dicho en varias ocasiones y en este propio foro además de en el propio consejo escolar no es menos cierto que ya en el año 2015 por parte de la corporación se comprometieron a resolver ese problema ya sea de carácter directo por parte de la propia ayuntamiento o en su defecto de que fuera la consejería de educación del gobierno de Canarias por lo tanto creemos que ha transcurrido un tiempo más que necesario y lo que solicitamos es que se hagan las gestiones necesarias para poder resolver este problema que adolece en el municipio y concretamente en el colegio alcalde Rafael Cedré y que los padres y los educadores pues quieren solventar lo antes posible Muchísimas gracias Muchas gracias Grupo Mixto Don Mame Fernández Nueva Canaria Sí, muchas gracias Bien, nosotros vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista y además queremos hacer mención a que año tras año en cada consejo escolar pues el director del colegio, concretamente don David, cada año reclama esta situación que se valle el muro perimetral del colegio alcalde Rafael Cedré Yo creo que es cuestión de revisar esos consejos escolares e ir realizando todas aquellas peticiones que los directores de los colegios e institutos de este municipio están reclamando No todo se puede hacer al mismo tiempo y a la vez pero esto ya es una petición que aparte que el PSOE la reclama hoy ya viene de muchos años atrás Por tanto entendemos que hay sitios por ejemplo como el parque o la plaza del Pavón que rápidamente se valló por ese mismo peligro que está reclamando el director Esa intimidad que necesita el colegio de que por las tardes o por las noches incluso salten a ese colegio No precisamente a jugar como saltábamos nosotros antes, a jugar a las canchas, sino a hacer otras actividades que están en este siglo Por desgracia, muchas gracias Muchas gracias, tiene la palabra doña Aroa Pérez Cabrera, concejal del área de educación Muy buenas tardes a todos Pues bueno, evidentemente nosotros también estamos de acuerdo en que el colegio de Tía necesita envallado lo que es en todo su perímetro Pero yo tengo que decir al portavoz del PSOE, a César, la frase que ha dicho que no se le ha atendido a esa solución Y claro que no se ha atendido Yo llevo desde el... bueno, si entramos en la base de legislatura en el 2011 Desde el minuto cero, pues ya no se reclamó, se nos reclamó esta demanda Conjunto con otras demandas que poco a poco hemos ido solventando Y no se nos ha atendido porque desde el minuto cero Se habló con la consejera, la directora general de infraestructura De su mismo partido, Manuela de Armas Y pues no, no se nos atendió ni a nosotros, ni al colegio, ni a LAMPA, ni nada A fecha de hoy y durante todos estos años, ha sido una demanda que hemos luchado con ello Y hasta la fecha seguimos luchando Se ha ido hablando con los diferentes directores insulares los que los diferentes años han estado Y gracias al compañero Amado y con las diferentes conversaciones que hemos tenido con el director insular Y con la directora general, Ana Dorta Pues se prevé, y esperemos que se haga una realidad Que el perímetro del colegio pueda contar con ese vallado También he de decir que en estos últimos años se han hecho una serie de obras Que han sido demandadas por el centro educativo Y por parte del ayuntamiento, pues hemos luchado por que se hagan Y poco a poco se ha ido solventando Como han sido las aulas que están al lado de la policía Ha faltado el colegio alcalde Rafael C.D. Ha faltado el aparcamiento de la somada Se han ejecutado, se han eliminado barreras arquitetónicas del colegio de Puerto del Carmen Se han mejorado las entradas a los colegios Y, ¿qué más me falta? Bueno, y yo creo que se han hecho bastantes infraestructuras en estos últimos años Mucho más de lo que se habían hecho en los últimos diez años Esperemos que entre todos y que el Gobierno de Canarias nos haga este año caso Y ponga el vallado en el colegio de alcalde de Rafael Cedrez Muchas gracias Don César Reyes, ¿va usted a intervenir? Tiene la palabra Muchas gracias, señor alcalde Bueno, me congratulo Si a lo largo de este mandato Y le estoy poniendo el mandato Llegando al 2019 Vemos hecho una realidad Que ya le digo, se comprometieron en el año 2015 No me estoy remontando una década anterior Cierto es que antes no se hacían los muros Pero se hacían los colegios enteros Mire usted una cosa Nosotros no venimos aquí a hablar En este caso de si el compromiso era del Gobierno de Canarias o no Yo le estoy hablando de lo que vivimos en realidad y en directo Aquellos que pertenecemos al Consejo Escolar Municipal en el año 2015 Era una solicitud que se hacía Que se comprometieron a atenderla En el año 2016 volvió a ocurrir lo mismo Y espero y deseo por el bien de todos De que en el año 2017 no nos veamos nuevamente con esa reivindicación Porque efectivamente Y tras esa brega ardua que dice usted que ha mantenido con la Consejería Pues por fin podamos tener con ella De lo cual nos congratularemos todos Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Alguna intervención? Bien Tiene usted la palabra, doña Rafa Pérez Simplemente decir que esta lucha no es de ayer Llevamos del 2013 Por parte del Ayuntamiento no se nos permite hacer esa obra Llamámoslo así, el vallado Ya hemos hablado yo Bueno, personalmente, evidentemente Con el interventor más de una ocasión con este tema No nos lo permite Llevamos desde el 2013 Pues luchando para que el Gobierno de Canarias Pues ponga una partida en su presupuesto Para solventar este problema de una vez Pero que se está trabajando ya desde hace muchos años Evidentemente intenta Decirle al director y a la comunidad educativa Que estamos intentando que se solvente ese problema Y por desgracia pues no se ha hecho de aquí para atrás Pero vamos, que la lucha se lleva desde el 2013 Bien Simplemente antes de proceder a votar este asunto del orden del día Un par de cuestiones en relación a lo que comentaba El representante de Nueva Canarias En el que comparaba en un colegio público Con la plaza El Pavón Decir que la plaza El Pavón es propiedad municipal Es propiedad del Ayuntamiento de Tía Y en este caso Si es competencia nuestra Del Ayuntamiento cualquier tipo de actuación Siendo que si el procedimiento Es el que fija la ley de contratos Del sector público La que fija la legislación El interventor no nos pondrá reparos A actuar y avallar cualquier propiedad municipal Que además Debe de contar con licencia O con informes favorables De la oficina técnica El vallado Es aumentar el volumen Del cerramiento de perímetros Y eso está afectado Por la Consejería de Urbanismo Eso con respecto a la diferencia Que puede haber entre Ya le digo Un colegio público Y una plaza pública Como usted ha fijado Y también En relación al debate Que ha habido Entre el portavoz Del Grupo Socialista Y Aroa Pérez Como bien ha dicho Aroa Esto nosotros Porque además es una demanda De En este caso El AMPA Es una demanda Del director del colegio Lo hemos ya hecho Hemos tratado Nosotros como ayuntamiento De resolverlo Pero claro Tenemos que partir De la base De lo que establece La ley de bases De régimen local Y lo que establece También la ley 27 barra 2013 La cual viene a decir Que las únicas competencias Que tiene el ayuntamiento En materia educativa Es el mantenimiento La vigilancia Y la limpieza De colegios Ese tipo de obras Como es aumentar El perímetro Del colegio A través de un vallado Pensábamos Cuando nos comprometimos En un consejo escolar A realizar Lo que Podíamos conseguir Bueno la aprobación O El informe favorable Del interventor Siendo que el interventor Nos dice Que esa Él la considera Una obra El aumento Del perímetro Con un vallado Y que por lo tanto Corresponde a la consejería Ejecutarla Por ello es por lo que nosotros En reiteradas ocasiones Ha mencionado a Aroa A doña Manuela Armas Y también quiero recordar A Aroa Que tuvimos una reunión Con don Demetrio Suárez Que también Creo que Tenía un cargo No sé qué cargo Es el que tenía En el gobierno de Canarias En la consejería de educación Director general De infraestructura Y siendo que ya le digo Este problema Que ustedes están reivindicando Hoy aquí El del vallado Del colegio alcalde Rafael Cedré Lo hemos trasladado A los representantes Del gobierno Y es más Para conseguir En una ocasión Te lo recuerdo Aroa Que el interventor Nos admitiera Ocasionar ese gasto Al ayuntamiento Le presentamos Al interventor Informes de la policía Local De actos vandálicos Que se Se cometieron En el interior Del colegio Que no voy yo Ahora aquí A repetir Ni a pronunciar Lo que decía El informe De la policía local Celebración de botellones Rotura de cristales Forzamiento de puertas Y cerraduras Sobre todo esos informes Se los hicimos Llegar al interventor Para intentar convencer Al interventor De que nos permitiera Ocasionarle este gasto A la ley público municipal Siendo que reitero El interventor Y además Hay un informe Por ahí Que lo dice Bien claro Del interventor Recordándonos Que las únicas competencias Reitero y termino Son mantenimiento Vigilancia Y seguridad En colegio Por lo tanto Y limpieza Limpieza Mantenimiento Y seguridad Por lo tanto Vamos a votar Este asunto En el orden del día No es una competencia Nuestra No podemos Aprobar esta moción Porque de aprobarla No podríamos ejecutarla Nos vamos a encontrar Con el informe De favorable Del señor Interventor municipal Que es quien Como saben Ustedes fiscaliza El dinero Público municipal Y por lo tanto Lo que si Continuaremos Es tratando Y ya lo decía Amado Lo ha estado gestionando Vamos a tratar De que desde la Consejería de Educación Si no ha sido En el pasado Que si sea en el presente Se atienda esta Reivindicación Que como bien Han dicho todos Ya es bastante vieja ¿Votos a favor De la moción? ¿Votos en contra De la moción? Resulta rechazada Con los votos En contra De los representantes De Partido Popular Presentes en la sesión Además del consejero De coalición canaria Y votan a favor El resto de miembros De la corporación Y que quede Reflejado en el ata Señor secretario Si usted lo estima Conveniente Que el motivo Por el cual se rechaza Es porque no es Una competencia Municipal Como así nos ha indicado El señor interventor Continuamos en la parte Declarativa Punto número 8 Del orden del día Propuesta del grupo Socialista Municipal En relación con la celebración En el establecimiento De zonas libres Y gratuitas De wifi En nuestro municipio Señor secretario Dictamen de la comisión informativa Dictamen de la comisión informativa De turismo Cultura Educación Deportes Ferias Abastos Mercados Lonjas Y comercio En volante Tecnología de la información Y comunicaciones Del día 8 de febrero De 2017 Por parte de la presidencia Se procede a dar cuenta De la propuesta Del grupo socialista municipal En relación con la celebración Con el establecimiento De zonas libres Y gratuitas De wifi En nuestro municipio Siendo en su concesión Que la comisión informativa Dictamina favorablemente La presente propuesta Muchas gracias Señor secretario Tiene la palabra El grupo socialista Don César Reyes Gracias Gracias señor alcalde Bueno La presente propuesta Que elevamos a este pleno Es para A todos Los que estamos hoy aquí Quiero que somos usuarios De las diferentes redes sociales Sobre todo A través de internet Que ha venido a ser Una revolución mundial Y por lo tanto Entendemos que Este municipio Un municipio Eminentemente turístico Tiene que ofrecer Y ofertar A aquellos que nos visitan Al igual que al resto De los vecinos y vecinas De este municipio Pues ofertar Una calidad Y una mejora En los servicios virtuales Y en este caso A través De las redes wifi Gratuitas Que en otros Destinos turísticos Ya se ofrecen Y por lo tanto Nosotros lo que pretendemos Es que se haga un estudio Previo Para poder llevar a cabo La implantación En diferentes espacios públicos No solamente En las zonas turísticas Sino también En algunos espacios públicos Municipales En el municipio De Tías En su totalidad En los diferentes pagos Y que eso nos permita Y que eso nos permita Modernizar Nuestra Nuestra oferta A los jóvenes A los mayores Y a todos los usuarios De estas nuevas tecnologías Pero también Que sea como un referente Turístico Para aquellos que nos visitan Nada más Muchas gracias Muy bien Grupo Ministro Intervenciones Don Jerónimo Robaina Solo comentar Las palabras de César Bueno lo deja bastante claro Pero si no somos capaces De tener wifi En el mismo ayuntamiento De Tías Pues imagínese usted Cómo vamos a llegar A los pagos Del municipio Ahora mismo Esta mañana Ahora mismo Antes de entrar Estaba preguntando A ver si tenía wifi Porque me he quedado sin datos Y vamos Para pedir cualquier información Tengo que tardar dos horas Y si no somos capaces En un ayuntamiento Imagínese usted Para llegar a todos los pueblos Y sobre todo Lo que es la La línea La fibra óptica Yo creo que ya es algo Una demanda Que se dijo Que se iba a hacer Un Sacarlo a concurso público Yo sé que está Pero llevamos ya Bastante Yo creo que algo Tiene que salir ya La tecnología va muy rápido Y nosotros vamos Va como la liebre Y nosotros como la tortuga Entonces claro Cuando lleguen ustedes A colocar la fibra óptica Ya existe otra cosa Entonces creo Que tenemos que avanzar Y creo Y más siendo Un municipio turístico Yo creo que ya Tenemos que ver Porque muchos empresarios Del norte de Europa Y de la zona Suelen venir aquí A trabajar Y lo mínimo Que te piden Es que tenga La velocidad Y que tenga La capacidad En wifi Para poder trabajar Porque muchos Trabajan aquí Durante los meses De verano Los meses De invierno allá Buscando lo que es El tiempo Y claro Eso está negando Que muchos Vengan para acá Y yo creo que Tenemos que empezar Ya a ser un poquito Más ágiles En este tema Pero bueno Yo sé que se está trabajando Pero lo importante Es que llegue Muchas gracias Don Jerónimo Don Nicolás Saavedra Nueva Canaria Por parte del Grupo Popular Grupo de Gobierno Interviene en Areas Santana Tiene usted la palabra Buenas tardes nuevamente Bueno pues No nos queda otra Que ratificar Cada una de las palabras Que han comentado Los compañeros de la oposición Pero si es verdad Que nuestro voto Va a ser en contra No porque no estemos de acuerdo Porque ya ha dicho Que coincidimos En todos los puestos Sino porque llega tarde Una vez más La propuesta Del Grupo Socialista Ya Ustedes como bien saben Se ha traído a pleno El inicio del expediente De la contratación De las nuevas tecnologías Para el Ayuntamiento de Tía Y en él se contempla Pues obviamente Lo que es la instalación De WIFE En los diferentes edificios Municipales Tanto Ayuntamiento Como Policía Centro de Asistencia Biblioteca Servicio Cívico También se contempla En lo que es la parte Del polideportivo Así como en el edificio En el terreno municipal Y en todos los centros Socioculturales Por lo tanto Es una propuesta positiva Pero que llega tarde Gracias Muchas gracias Nerea Don César Reyes Tiene usted la palabra Gracias señor alcalde A lo mejor llegamos tarde Porque no hay WIFE Pero Mire usted una cosa Nosotros En este caso Venimos a Congratularnos Y por fin Ese expediente Se ha puesto en marcha Porque ya en el año Finales del año 2015 Traíamos una propuesta De similares características Y hasta hoy No es una realidad Esperamos Y deseamos Y de ello Nos congratularemos Si es verdad Que a partir de ahora Dispondrán Aquellos que nos visitan Al igual que los Usuarios de este municipio De las nuevas tecnologías De manera gratis Muchas gracias Yo simplemente Antes de pasar a la votación No sé si Nerea Tenía algo que comentar Yo decir que Al grupo de gobierno Nos consta A mí me consta El trabajo El tiempo Que Nerea Le ha dedicado a esto Su preocupación En este asunto En la WIFI En las nuevas tecnologías Como ya ha dicho Es a diario Además Es algo que yo creo Que le gusta Que le ilusiona Que le encanta Por ello Yo en su momento No dudé Cuando delegué Esta concejalía A hacerlo Nerea Porque ya le digo Yo iba a decir una cosa Le chiflan Las nuevas tecnologías Y por lo tanto Soy consciente Del tiempo Del trabajo Que le ha dedicado De las reuniones Que ha mantenido Con técnicos Y por lo tanto Como ella bien ha dicho Su trabajo Está bastante avanzado Le ha costado Bastante tiempo Y esperemos Que pronto Podamos tener O contar Y los vecinos Puedan Como decía Algunos de ustedes Avanzar más rápido De lo que se avanza hoy En este caso Don Jerónimo En su intervención Hablaba de la liebre Y de la tortuga Espero que la tortuga Llegue a avanzar Tanto como Como lo hacen Las liebres Vamos a proceder A votar este asunto En el orden del día ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Resulta rechazada Con los votos en contra De Grupo Popular Y Coalición Canaria Y es votada a favor Por el resto de miembros De la corporación Continuamos En la parte Declarativa Y estamos En el punto Número 9 Del orden del día Es una moción De Nueva Canaria En relación Con la sociedad Unión Sur Tía Señor secretario Dictamen De la comisión Informativa Dictamen De la comisión Informativa Actividades Clasificadas Espectáculos públicos Inocuas Tráfico Estacionamiento Vehículo Movilidad Transporte Colectivo Urbano Del día 8 De febrero 2017 Por parte De la presidencia Se procede Dar cuenta A los señores Miembros De la comisión Informativa De la moción Presentada Por Nueva Canaria Ganemos Muchas gracias Señor secretario Esta moción Como bien ha dicho El señor secretario La ha presentado El representante Samorondón Don Jerónimo El representante Ganemos Lanzarote Don Nicolás Saavedra Y los dos Miembros De Nueva Canaria Por lo tanto Desconozco Si van a intervenir Los tres Si quieren Lo pueden hacer No existe Ningún problema Así que Puede intervenir Quien lo Decida Venga Gracias Don Mame Fernández Si muchas gracias Agradecer Que nos dejen Intervenir A los tres Para Exponer Diferentes Motivos Aunque El mismo Objetivo Y También Retificar El punto 9 Que es una moción Del grupo Mixto No es de Nueva Canaria Solo Bueno Yo Sinceramente El grupo Nueva Canaria Lo que quiere Es que Aparte de ya Este tema Este asunto Que está Bastante Manido O batallado Por Nueva Canaria Y por este concejal En concreto En la otra legislatura Tengo un tocho Muy grande De documentación Que no me gustaría Decir Y alargarme Muchos minutos En este Asunto Porque Lo conocen todos Y la verdad Es que más palabras No van a Concluir La pregunta Es bien sencilla Yo me callo Inmediatamente Si el gobierno Va a sentarse Inmediatamente Va a anular Este convenio Que está viciado Y así lo dice El secretario En su informe Que es nulo Si lo va a romper Inmediatamente Y se va a sentar Que ya Nos parece raro Que no se hayan sentado Con la Con la junta directiva Después de aquella Última asamblea Como socio Que tuve la ocasión De acudir Y el señor alcalde También Pues nos gustaría Saber Si se quiere Abrir la sociedad Si no se quiere Poner trabas A esta junta directiva Para que así sea O van a seguir Mareando El asunto Y van a seguir Poniendo trabas A la directiva Y van a seguir Con la sociedad Cerrada No hay que recordar Lo que es la sociedad Para el municipio De Tías Para el pueblo De Tías Y la verdad Es que Si no me hace Seña Pues entonces Yo me puedo Esplayar más Pero si nos contestan Que esto Lo van a aprobar Y lo van a hacer Después de terminar El pleno Digo después Que es mañana Y se van a sentar Y van a intentar Pero no veo Pues entonces Me voy a esplayar un poco Bien Lo de la sociedad Unión Sur de Tías Viene de lejos Y aquí voy a recurrir Yo a la herencia Que ustedes siempre nombran ¿No? En la herencia Pasada 50 años atrás Aunque la sociedad Es más antigua Porque hay una sociedad Vieja y una sociedad Nueva Pero en esta nueva Que se inauguró Hace 52 años ya 53 Pues nunca se Nunca se cerró En esos años Nunca se cerró Sin embargo Cuando entró A gobernar El Partido Popular En el gobierno Pues sí Se cerró Entonces Ahí está la clave ¿No? Antes no se cerró Nunca Y ahora sí Esas son Preguntas Que hay que hacer Ya sé Que las normativas Han cambiado Las leyes Han cambiado Y que Hay que adaptar La sociedad A los nuevos tiempos Como cuando uno Tiene una casa vieja Y la va a reformar Evidentemente Le van a pedir Boletín De electricidad Nuevo Tuberías nuevas Y todo Y adaptarlo A un edificio público A la accesibilidad Y demás Pero Esto es voluntad política Más allá De que se llame Asociación Cultural Unión Sur Tías O se llame Antigua Sociedad de Tías Es una cuestión De voluntad Y la voluntad Ya no hace falta Que me lo diga No la han tenido Lo que han querido Es bloquear Bloquear Desde el primer minuto Este asunto Porque No me gustaría No nos gustaría Al grupo de Nueva Canarias Empezar a preguntar De los edificios públicos Empezando por este ayuntamiento Si tiene licencia o no Porque a lo mejor La pregunta Van a coger miedo Y van a cerrarlo Inmediatamente mañana El edificio público Del ayuntamiento De Tías Porque resulta Que no está Del todo recogido Después de que se finalizó Este ayuntamiento Nos podemos ir A los centros socioculturales Y hacer lo mismo Ya sé Que me va a decir Lo mismo que el colegio Alcalde Rafael Cedré Y la plaza del Pavón Ya lo sé Una cosa es Los colegios Y otra cosa es La plaza pública La sociedad El edificio No es del patrimonio Pero claro Es que el convenio Ese famoso convenio Viciado Nulo de pleno derecho Se dieron cuenta Tardes Evidentemente Dice en un artículo De ese convenio Es que si la directiva Se disuelve Los estatutos Se disuelven Pasa a patrimonio Municipal Claro A lo mejor Ese era el objetivo Dejarlo caer Para que inmediatamente Pasara a patrimonio Público A patrimonio Del ayuntamiento Que al final Es para los vecinos Y vecinas Pero en este caso Hay una junta directiva Que está gestionando Esta situación Hay unos socios Que han trabajado Muchísimo En esta sociedad Para que Sea un edificio Emblemático En el pueblo de Tías Municipio En general Y lo que no entendemos Es esta pasividad Del gobierno Y estas ganas De entorpecer Esta situación Y no se le pone fin A esta situación Teniendo un edificio Ejemplar Como lo tenemos Para muchas actividades Y lo que nos llama La atención también Es que Ojo Que no vaya a salir De este pleno Mañana Allí A decirle A los señores Que juegan a la baraja Que Nueva Canarias Quiere cerrar todo Es que Si está ilegal Tenía que cerrarlo todo Todo Ni puede La del telar Dar clases De cosido Y de tela En este caso Ni pueden Los jugadores Los jugadores De baraja Que van allí Que son socios De esta La mayoría Son socios De esta sociedad Entonces Vamos a ver Actúen De una forma Clara Y contundente Cierrenla toda Dejenla caer Dejenla caer Aburran a la directiva Que se disuelva La directiva Y pasa A patrimonio Municipal Y se acaba El problema Eso puede pasar Pues a lo mejor Unos años más Entonces Ese no es el objetivo El objetivo Es tener voluntad Colaborar Con la junta directiva Y llegar a una solución Pero Entendemos Que no Que ustedes no quieren Porque Como eso Lo mantuvo abierto El grupo socialista En su anterior En su anterior mandato En toda su historia Prácticamente Pues Ustedes Esa herencia No la quieren Y lo que no es de recibo Es que no haya Que no haya voluntad Para solucionar Este problema Y no me extiendo más Porque Les podía decir Si la licencia Tengo los planos Tengo la licencia Tengo los escritos De todo tipo Y Es verdad Que no ha habido voluntad Por parte de ustedes Para abrir esta sociedad De ninguna De ninguna De las maneras Ahora me van a saltar Con los artículos La barra Y el reitero Pero eso no es solución El reitero es Volver A empezar Con esa sociedad Desde mañana Mañana es día de trabajo Día hábil Y sentarse Aprobar primero Esta moción Evidentemente Romper ese convenio Y inmediatamente Sentarse con la junta directiva Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguna intervención? Don Jerónimo Robaina De usted la palabra Solo voy a puntualizar Dos o tres cosas Y después en la réplica Pues sí Quiero saber la contestación Que van a dar Y después sobre eso Contestaría Bueno yo solo comentar Que esto cuando Cuando pasó este problema Y se cerró Lo que fue el bar Estaba San Borondón Y bien que se le echó La culpa a San Borondón En el pueblo de Tía Corriendo la voz Siempre de que San Borondón Había sido el culpable Del cierre Cuando San Borondón Lo único que hice Fue buscar un problema Al bar nada más No hablamos de De lo que es El centro sociocultural Lo que es la sociedad Solo fue el bar Porque Era ya un problema sanitario De sanidad Ya no era otra cosa Como dijo el alcalde En la reunión En ese momento En la junta Que San Borondón fue Pero no participó Porque no era socio Entonces lo único Que hicimos fue Escuchar Yo no sé En ese momento No se entregó nunca La sociedad A los socios antiguos Porque No había asociación En ese momento Cuando estaba San Borondón O San Borondón Tenía entendido De que no existía Y había caducado Pero es que ahora ya Existe Es que ahora existe Y tiene el mismo NIF Que tenía Ahora cuál será la excusa De que las puertas Están duras O de que tal Ahora no hay excusa Ahora Este convenio Si hay voluntad política Hoy mismo Se puede solucionar Se puede solucionar Porque ahora No hay excusa ninguna Porque ahora mismo Tienen el mismo NIF Y lo están Están pidiendo Que este convenio Se termine ¿Por qué? Primero porque no se ha cumplido Es un Primero es nulo Pero es que Está en vigor Aunque sea nulo Está en vigor Pero es que no se ha cumplido Los puntos que dice Nos ha hecho la inversión Nos ha hecho ciertas cosas Entonces Ahora lo tienen fácil Para que este convenio De una vez por todas Pues se Se corte Se rompa Y se llegue a otro acuerdo Con esta nueva directiva Que quiere utilizar Lo que es ese Ese local Para darle utilidad Para el pueblo Yo creo que ahora Es cuando está la solución Está arriba de la mano Ahora no hay excusa Ahora Si la voluntad Del grupo de gobierno Es que entre A patrimonio municipal Bueno Pues ya está Díganlo claro Y ya está Pero es que ahora mismo Le pertenece A una nueva Directiva Porque no puedo decir Una nueva asociación Porque es la misma Ahora mismo es la misma Sea un nombre tal Tiene el mismo NIF A efectos legales Ya nadie puede decirme a mí Que no es la misma No puede Porque tiene el mismo NIF Y eso Y si no Miren toda la documentación Que tenían que haberla Mirado desde ese momento Desde que se empezó Porque se hizo una reunión No sé si fue en el En el 2015 o 2014 Ya San Borondón No estaba gobernando Se hizo una reunión Para los socios otra vez Y se dijo Y cuando eso ya Esa documentación estaba Ya se había presentado Esa documentación Como que ya Pero nadie fue A lo que era El archivo municipal A mirar si realmente Había un NIF Que se pareciera Yo tengo que pedir La documentación La miro Y me doy cuenta Porque le pregunto A un representante público En ese momento Digo miren Que Cual es el NIF De la antigua Y cual es el NIF De la nueva Ya que existen dos Como decían Y me dicen No, no Bueno El NIF es el mismo Y entonces Nadie ha sido capaz Desde el 2014 De finales de 2014 Cuando después de hacerse La reunión Nadie ha sido capaz De ir a mirar Si era el mismo NIF O no Si había interés Del grupo de gobierno Que creo que lo tiene Que quiera solucionar Ese problema Y nadie cogió Desde el archivo municipal Cogió toda la documentación Y se puso a acotejar Si realmente tenía El mismo NIF Claro Hasta el 2013 Yo no sé No existe un NIF Definitivo Porque yo tengo Ahora el 2013 Pero es que Nosotros teníamos Toda esta documentación Con una abogada Y la abogada Tenía que haber pedido Toda esa documentación En ese momento Porque lo primero Que se decía De los técnicos municipales Y creo que bien Es que Esa asociación Estaba educada Y no existía Pero es que después Esta documentación Está desde el 2013 Con un NIF Definitivo Y por qué No se hizo nada A partir de eso Por qué no se dijo Esa abogada Que Y si San Boron No tiene la culpa En ese momento De no reaccionar Bueno Porque estaban manos De abogados Pero si hay que echarse La culpa Yo soy el primero Que me la he hecho Yo no tengo problema Yo lo que quiero Es buscar una solución Y que ya se le dé A los socios Porque es de los socios Ahora sí que es de los socios Antiguamente Si lo podíamos Coger el ayuntamiento O rescatarlo El ayuntamiento Porque no había asociación Pero es que ahora Está legitimada Ahora creo que está claro Entonces ahora Ahora yo creo Que es la voluntad Y ahora vamos a ver Si no pasamos Otros 10 años Para darle la sociedad A los socios Que para eso le pertenece Muchas gracias Muchas gracias Don Nicolás Saavedra Tiene nuestra palabra Gracias señor alcalde Bueno Nosotros lo que detectamos Es que la situación Cambia diametralmente De hace unos años Hasta ahora El gobierno de Canarias Por su registro De asociaciones Viene a decir Que bueno Que son Los legítimos La actual directiva Los reconoce Los dota de legitimidad Entonces nosotros Lo que No vamos a entrar En el debate De hecho Cuando nos Incorporamos A esta moción En ningún momento Entramos en el debate De público Privado Lo que nosotros Venimos a decir Es que se creen Vehículos De diálogo Siempre Igual Ya canso un poco Pero realmente Ese es nuestro objetivo Que se abran espacios De diálogo Que no ocurra Lo que ha pasado Con otras asociaciones O lo que pueda pasar En el futuro Que vayamos creando Esa base Necesaria Y que Hoy ya Si es posible En este pleno Salga Un calendario De reuniones Para verse Con la directiva Legítima De esa asociación Y luego Bueno Pues ya Habrá que dirimir Entre todos y todas Cuál es la mejor opción Pero yo creo Que lo que sí está claro Es que El gobierno Canarias Reconoce Dota La legitimidad A esta junta directiva Y bueno Tendremos que Sentarnos A escucharlo Muchas gracias El grupo socialista Don César Reyes Tiene usted la palabra Gracias señor alcalde Bueno El grupo socialista Ya en su momento Trajo Una propuesta Para llevar a cabo La valoración A través De unos técnicos Y buscar La financiación La puesta en marcha De la sociedad Como un ente público Y de uso Para todos Y todos los vecinos Del municipio de Tías A través de fondos públicos Pero en este caso Hay una directiva Que se ha dirigido A la corporación Donde en su legítimo derecho Quieren Pues como cualquier parte Contratante Cuando se llega a un convenio O un acuerdo Si una de las partes No está Conforme con los suscritos O entiende Que no legitima Sus derechos O Que en este caso Le perjudica Como entidad Privada que es O como entidad Social que es Pues en este caso Pues tendrá que ser La corporación La que diga Si quiere mantener O no Esa condición contractual Por decirlo de alguna manera Y en este caso Si ellos no quieren Continuar con el convenio Evidentemente Es una posición De una de las dos partes Que han firmado Un acuerdo Y el ayuntamiento Pues tiene que velar Por interés general De los ciudadanos Del municipio De Tías En su totalidad Y no exclusivamente En los de Algún colectivo En particular Por lo tanto El grupo socialista Lo que viene a decir Que si hay una de las partes Que no está de acuerdo Con ese acuerdo Con ese convenio Suscrito Pues el ayuntamiento Tendrá que atender Al mismo A esa solicitud Pero también No es menos cierto Que el ayuntamiento Tiene que velar Por interés general De los ciudadanos Del municipio De Tías Muchísimas gracias Muchas gracias Interviene el concejal Del área de cultura Primer teniente De alcalde Don Amado Vizcaíno Y simplemente Decir o corregir Al portavoz De Nueva Canarias Con respecto A lo que planteaba En el sentido De que en el orden Del día Decía Moción De Nueva Canarias Realmente No es una moción Del grupo mixto Porque el grupo mixto Está conformado Por cuatro formaciones Políticas Además de San Borondón Y de Ganemos Lanzarote También de Nueva Canarias Forma parte Del grupo mixto El representante De coalición canaria Por lo tanto No es grupo mixto Al completo Y en todo caso La moción sí Que la han presentado En tres formaciones Políticas Que están integradas Dentro del grupo mixto Simplemente Hacer esa aclaración Tiene la palabra Don Amado Vizcaíno Buenas noches A todos Público asistente Como ya ha dicho El señor alcalde Y hoy va a hacer Esa puntualización También Que no es del grupo mixto Sino de Nueva Canaria San Borondón Y Ganemos Y yo lo que voy a pedir Porque no quiero entrar En debate Al igual que hice Con la moción Que presentó El PSOE En el último pleno Fue hace dos plenos Fue que se quede Que se quede Esta sobre la mesa Y voy a explicar Por qué El convenio En su día Fue firmado En base a un acuerdo De la asamblea Y creemos Que deba ser esta La que pida de nuevo Su anulación O no Luego Segundo punto Me gusta Tengo miedo De que si anulamos Este convenio Ahora mismo Pues luego No podamos hacer Uno nuevo Entonces Hasta que esto No esté Claro del todo No queremos Votar para anular Y volver a hacer Uno nuevo Si luego No tenemos claro Porque nos vamos a basar En informes Jurídicos O técnicos Respecto a la elaboración Del nuevo Convenio En la reunión Informativa No asamblea Que fue la que convocó La directiva En la última En la que Como bien dice El portavoz De Nueva Canaria Él asistió Yo también asistí Fue invitado Por el presidente Y digo No fue una asamblea No se tomó una decisión O sea No se tomó esta decisión De anular el convenio Fue una reunión informativa En la que la nueva directiva Explicó la situación Y en la que Los socios Muchos de ellos La mayoría De los que estaban ahí Que habían unos 30 Vamos a decir Una vez que hubieran Tampoco Muchos Lo que pedían Era que se celebrara Una asamblea En la que Los socios Que son los Legítimos dueños De este edificio Pudieran tomar La decisión De qué hacer Con el edificio Entre las opciones Se barajaba Pues Seguía el convenio Tal cual estaba Esta que plantean Ustedes De romper el convenio Y hacer uno nuevo O que el edificio Pasara A propiedad municipal Pero como digo No somos nosotros O no soy yo Tampoco Quien debe decidir Qué pasa con este edificio El edificio Tiene unos dueños Legítimos Que son todos los socios En los que creo Que se encuentra El portavoz De Nueva Canarias El alcalde Del municipio Y no sé Si alguno más Aquí Pertenece A la sociedad O no Pero bueno Yo seguro Que no tengo Que tomar esa decisión Porque el edificio No es mío Y como decía Hasta que no se celebre Esta asamblea Y los socios Decidan Qué es lo que quieren Hacer con la sociedad Pues nosotros No queremos Tomar Una decisión Ni a favor Ni en contra De algo Que Que la asamblea No ha decidido Es verdad Que la asamblea Decidió La asamblea En su día Eligió una nueva directiva Pero no ha tomado Esta decisión Así que Con esto Más o menos Pues Dejo claro La intención Del grupo gobierno Que es pedirle Que la dejen Sobre la mesa O Votaríamos en contra De esta moción Muchas gracias Segundo turno De intervenciones Para alusiones Si alguno quiere intervenir Si de lo contrario Si don Mames Fernández Tiene la palabra Si muchas gracias Bien Ahora Me crea la duda Cuando nombras Que soy socio Y al alcalde también Me crea la duda Si nos tenemos que ausentar De este pleno Porque estamos defendiendo Algo que es nuestro ¿No? No, no Yo no me voy a ausentar ¿Sabes por qué? Porque yo Yo fui elegido Concejal Y concejal Con todas las consecuencias Para votar por mi calle Si mañana hay que asfaltarla O votar por la sociedad O sea Yo ahí Siempre he sido crítico Cuando se han levantado Tanto el alcalde Como Alfonso En la anterior legislatura Con el tema del taxi Porque Ha sido elegido Concejal y alcalde Y yo creo que Si hay mala intención De votar Para yo quedarme Con la sociedad Porque a lo mejor Se puede interpretar eso En un futuro Pues se verá Y se me sancionará ¿No? Y decirle que Bueno Vamos a ver Todo lo que expone Que usted también estuvo En esa última reunión Pues mire Después de esa última reunión Que el alcalde y usted Ofrecieron a todo el que quisiera Toda la información Pues no se ha hecho más nada Y lo que es más grave No se han reunido No se han reunido con la directiva Después de esa reunión Para intentar Pues explicar lo que hoy Están explicando aquí Y explicárselo a la junta directiva Porque fue elegida Democráticamente Por votación Con más o menos socios Pero fue elegida Democráticamente Como hemos sido elegidos Democráticamente Nosotros Con la más que la mitad De los habitantes Que tienen derecho a voto Es decir Con 5.000 votos Estamos todos aquí Y tenían derecho a voto 10.000 10.000 personas Aproximadamente En el municipio de Tierra Bien En cuanto a Dejarlos en la mesa No se lo vamos a Atender esa petición Porque esto es Darles vueltas otra vez Y lo que decía Gemi antes Pueden pasar años nuevamente Y sigue la sociedad En stand-by Y sin poder buscarle una solución Si de verdad Querían Solventar esto Ya tenían que haber tenido Los informes Todos Y cada uno Sobre la mesa Preparado el expediente Para traerlo hoy Al pleno Por ejemplo Pero tenían que haberlo hecho Mucho antes Desde el 2015 Que cogieron el cargo Como nuevo grupo de gobierno Tenían que haber Estado trabajando Sobre este tema Y solicitar todos los informes Y mire Esto fue aprobado En sesión plenaria En el año 99 Este convenio Por Tuvo que venir a pleno Por un acuerdo Por un acuerdo En ese día Entre el alcalde Y el presidente De la sociedad Se legitimó En este pleno Pues ahora lo que se está pidiendo Es que en este pleno También se legitime Para romper Ese convenio Porque ¿Qué sentido tiene Mantener ese convenio Si hay un informe Del secretario Que dice que es nulo De pleno derecho O que está viciado ¿Para qué vamos a mantener Ese convenio? Si La pregunta es bien clara ¿Hay voluntad O no hay voluntad De querer hacer esta situación? Se basan siempre En la ley Interpretativa La ley Les recuerdo Que se puede interpretar Y que hay un margen Y que hay un margen amplio Y no se sale uno De ella ¿No? Entonces La pregunta es bien sencilla Y yo le leo El último apartado De esta moción De la parte integrante Del grupo mixto De Ganemos San Brondón Y Nueva Canaria En el acuerdo Lo que solicita En el acuerdo ¿No? Resolver el convenio Suscrito entre El Ayuntamiento de Tías Y la Sociedad Unión Sur de Tías Con fecha 30 de abril De 1999 A la vez que se facilite La firma De un nuevo convenio Que permita Que el inmueble Conocido como La Sociedad Unión Sur de Tías Sea abierta Y sea un centro De encuentro Cultura y ocio Para todos los vecinos Y vecinas de este municipio Si hay voluntad Ya se hubiesen sentado Con la directiva Y ya se hubiese Traído un borrador Incluso Del nuevo convenio Pero Oiga No puede Alargar en el tiempo Más una situación Que ya va para Cinco años cerrada Sin buscarle una solución Es que no se puede Entender Estos argumentos Y no se puede Dejar sobre la mesa Algo que Que es ilógico Lo que hay es que Intentar hacerlo ya hoy Y mañana reunirse Con la directiva Eso es lo que pedimos En esta moción No pedimos Otra cosa Y luego Si la directiva Y la asamblea De socios Decide Que hay que hacer Un convenio O hay que entregársela A patrimonio municipal Pues que lo decidamos Todos los socios Pero primero Vamos a romper Este convenio Para empezar a caminar Porque que vamos a pretender Mantener las puertas Cerradas todavía Hasta cuando Gracias Muchas gracias ¿Alguna otra intervención? Don Jerónimo Robaina Tiene usted la palabra Muchas gracias Bueno sinceramente Yo Cuando me dicen a mí Lo de una asamblea Digo Eso es como Si la asamblea O la asociación Viene aquí a preguntarle La decisión que tomó El alcalde ¿Por qué la tomó El alcalde? Yo creo que es un ente Una asociación privada Y tendrá a sus representantes Y si el representante Quiere Y es Y tienen a ese representante Como presidente El presidente Ha tomado una decisión Este legitimada O no El ayuntamiento No es nadie Para tomar Creo yo Manos en eso Si el presidente Lo presenta Ahora que después Los socios Se quieran quejar Eso es un tema Que creo que tienen Que preguntarle a los socios Vale Pero eso es cosa de ellos Es privado Yo creo que es privado Es una asociación privada Entonces yo creo Que un ayuntamiento No tiene por qué Estar pidiendo Un acuerdo plenario Un acuerdo de la asamblea No lo entiendo Si es un requisito Me callo Pero yo creo Que si es privado Con una simple Autorización del presidente Como lo hizo En el 99 Pero es que ahora Ha cambiado también Y yo creo que se le da Más competencia Igual que se le da Más competencia A los alcaldes Sinceramente No sé cómo está Pero bueno Yo lo dejo ahí Que ¿Por qué le tenemos Que pedir tantas cosas A una asociación? Un acuerdo Que sea un acuerdo De asamblea Que puede ser legítimo Pero yo creo Que eso es cosa De la asociación La asociación Ahora que el ayuntamiento Quiera sentarse Con dicha asociación Y llegar a un acuerdo De acuerdo Pero no tiene que estar Siempre dudando Del presidente De la asociación Porque yo también Podría dudar Del alcalde De mi municipio Y no tengo por qué Cuando es un convenio Yo creo que Las dos partes Se sientan para algo Para llegar a un acuerdo Y no para estar mirando Si el otro Lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Porque cuando se firmó Ya se hizo mal Porque lo firmó Una persona en representación ¿Dónde está el acuerdo De esa asociación? En ese momento Yo no lo he visto En toda la documentación Que tengo aquí Yo no lo he visto Si existe bien Pero en ese se aceptó Por la administración Otra cosa También Bueno Si dice que no tienen Los informes Porque no hace Un pleno extraordinario Pongan en 20 días Un pleno extraordinario Tiene tiempo De hacer un ¿Por qué no lo ponen? Y lo dicen delante De aquí De ahora mismo De representantes De la asociación Y pongan un pleno Con todos los informes Y si viene en contrario Pues bueno Nos tendremos que callar Pero en lo que no Podemos dejarlo en el aire Y esperar otros dos o tres meses Pongan una fecha Tienen tiempo Para poner una fecha Si tienen voluntad política Pónganlo arriba de la mesa Venga Vamos a solucionarlo Tendremos todos los informes Y tomaremos la decisión oportuna Lo que no se puede hacer Me gusten más o menos Los representantes de la asociación Que no creo que sea el motivo Pues nos movemos O no nos movemos Yo creo que alguien Ha cogido las riendas Yo creo que se han puesto las pilas Y hay gente que quiere Llevar la asociación Y la asociación Está ahí Pues bueno Vamos a darle vida Vamos a darle vida Y no tiene Porque sea siempre la administración El que tenga que coger la propiedad Porque yo a mí Yo sé unas palabras Que dijo César Reyes De que hay que luchar Siempre Que hay que luchar Porque somos concejales Y el grupo de gobierno Por los intereses De la administración Del ayuntamiento de Tía No, no Yo primero tengo que ser Por las cosas Que realmente yo creo Que son legítimas Que deben ser así Yo tengo que luchar por todo Por todo El vecino Tanto como con la administración Yo tengo que ver Quién tiene la razón En ese momento Y si tengo que pedir Y todos los informes Que tenga que pedir Los pido Pero yo no vine aquí A ser concejal De Tía Que a lo mejor Entendí las palabras mal Porque cada uno de esos Las pude entender mal Pero yo para que le quede Al grupo de gobierno Yo no vine a la política Para defender a la administración Solo Yo vine al vecino Que para eso me presenté Como concejal Y si yo veo Que una asociación Legítimamente Tiene todo en orden Yo creo que tengo que tirar También por la asociación Y tendré que luchar Con los representantes públicos Sea secretario Interventor Tesoro Intentar convencer Y ellos Tendrán que ver La documentación Y decidir Realmente el informe Pero yo tengo que luchar También por la asociación Igual que por el vecino No solo por mi administración Y yo Lo tengo claro En ese sentido Cuando estuve No pude meterle mano Por la simple razón De que no había asociación En ese momento Pero es que ahora Está legítima Ahora solo hay que poner Un pleno Pedir todos los informes Veinte días Póngale veinte días Los informes Arriba de la mesa Y ya está Y si los informes De intervención Secretaría Y el técnico correspondiente Dice que no Pues bueno Ya podemos llevarlo La asociación puede cogerlo Llevarlo al juzgado Y luchar Pero mientras ¿Quién no sabe Qué van a hacer? ¿Quién no sabe Si van a hacer un convenio O no van a hacer convenio Si van a quitarlo O no lo van a quitar? Es que el grupo de gobierno No ha decidido Y eso es lo único Que se está pidiendo Una decisión Digan sí o no Para saber lo que hace La asociación Nada más Sí Bueno Le dejo a intervenir Don César Tiene usted la palabra Después interviene usted Gracias señor alcalde Evidentemente Por las alusiones Hechas a mis manifestaciones Y para que quede En claras y nítidas La posición Del Partido Socialista Yo lo que he dicho Que en este caso Hay un convenio Suscrito entre dos partes Que una de las partes Es un colectivo Es una asociación Que ha solicitado A esta corporación Dejar sin efecto El acuerdo O convenio Suscrito en su momento Y que yo entiendo Que si es una solicitud Legítima De ese colectivo Pues hay que atenderla Pero no es menos cierto De que aquellos Que hoy estamos aquí Representamos Representamos al interés general No de la No de la corporación solo Sino al interés general De los ciudadanos Y ciudadanas Del municipio de Tía Eso para que quede bien claro Muchas gracias Gracias don César Don Amado Vizcaíno Muchas gracias Yo como dije antes No iba a entrar O no voy No voy a entrar En debate No vamos a estar aquí Discutiendo Esto Les pedí Que lo dejaran Sobre la mesa Si es verdad Que le quiero Comentar a Mame Que estoy completamente De acuerdo Que no sea ausente De este pleno Ni de este Ni de cualquier otro Que usted Lo crea Conveniente Con la directiva Decirle que nos reunimos Nada más fue Cuando fue elegida Se les pidió Que convocaran Esa asamblea Ellos no No la han hecho Han convocado Una reunión informativa Y la verdad Yo asistí Y vi completamente La opinión De los que estaban Ese día en la asamblea Era completamente diferente A lo que se plantea Pero Creo que A través de una asamblea Sería la mejor manera De que se tomara La decisión correcta Decir Que no El convenio No es nulo De pleno derecho Que el informe El secretario Lo que dice Viciado de nulidad Que es completamente Diferente a ser nulo Y A Jemi Pues decirle Que hombre Defendiendo los intereses De la administración También se defiende Los intereses De los vecinos Y aquí Creo que intentamos Defender los intereses De todo el mundo Como dije antes No iba a entrar en debate No voy a estar discutiendo Esto aquí Le hemos pedido Que lo dejen Sobre la mesa Si no lo quieren Dejar sobre la mesa Se votará en contra Y Lo antes posible Pues esperemos Que se tenga Una solución Para esto Pero hoy No se va a aprobar Esta moción O al menos Con nuestro apoyo Muchas gracias Bien Muchas gracias Antes de pasar Pero Rapidito Tiene usted la palabra 30 segundos No se los voy a marcar Como las murgas Aunque esto no se parece Con las murgas ¿Dónde está el acta De la asamblea Que decidió En 1999 No está Entonces No se pretende Ahora tampoco Lo mismo Con esta nueva situación Y le recuerdo Que la nueva ley De asociaciones Le da más competencia Al presidente Y a la junta directiva Para tomar esa decisión Luego Si quieren Y voy a hablar mal Y pronto Luego Los socios Pueden matar Al presidente Luego de que tome Esta decisión No nos gusta Como presidente Y te matamos Y te quitamos fuera Porque tú no tenías competencia Luego Pero antes Hay que anular esto Y cojo el testigo De GEMI Que Un pleno extraordinario 15-20 días Y solucionamos esto Para no dejarlo Disparar más En el tiempo Esa es la solución Pero Yo creo que En el fondo Ahí No sé si es la palabra Están con la ruindad O con la mala voluntad De no querer solucionar esto No lo sé Esas son Las grandes dudas Y ahí lo dejo Gracias Bien Tiene la palabra Yo solo voy a decir Que con ruindad Y maldad Por lo menos En mi persona No encuentra Vamos Pero nada Pero bueno Piensa ladrón Que todos son De su misma condición Bien Para ya cerrar El debate Y proceder A la votación A mi solo Me cabe decir Que bueno Yo creo que esto Está más que repetido Por todos Los aquí presentes Que se firmó Un convenio En el año 99 Y que Con relación A lo que decía Tanto el primer Teniente de alcalde Como Don Manuel Fernández Incluso también Don Jerónimo Yo ahora mismo Debo de reconocer Que yo Hasta ahora Excepto que lo podamos Localizar mañana No he encontrado Ningún documento Que diga Que la asamblea De socios De la sociedad Fue quien facultó A quien era presidente En ese momento Para firmar el convenio En nombre de la sociedad Pero si es verdad Que dicho convenio Dice Que la persona Que firmó el convenio Fue facultado para ello Lo que desconozco Es si fue facultado Por la junta directiva De entonces O junta gestora O por la asamblea De socios Lo desconozco Si quiero En relación a esto Si quiero Quiero recordar Que en la reunión Esta informativa Que no asamblea Que convocó La nueva junta directiva El nuevo presidente Alguien de los presentes Llegó a manifestar O varios de los presentes De los 30 O 30 y poco Personas que participaron Que creo recordar Y no Espero no equivocarme Creo que Llegó a manifestar Que hubo una reunión En la que se tomó La decisión De entregar El inmueble Al ayuntamiento Para que el ayuntamiento Lo gestionara A través de un convenio Pero reitero No sé si fue En una asamblea En una junta gestora En una junta directiva No sé si fue conformada Religiosamente Como establecían Los estatutos En aquel momento Lo que sí digo Es Que si se comprueba Ese documento Se dice que El señor Don José Ángel Rodríguez Hernández Fue facultado Para la firma Del convenio En representación De la sociedad Lo que no sé Es quién lo facultó Eso no lo puedo Decir yo En este momento Bien De lo que estamos Hablando hoy aquí Es de una moción Que ha presentado Nueva Canaria Ganemos Lanzarote Y San Borondón Integrantes del grupo O una parte Del grupo Mixto En la que vienen A solicitar Lo que ya se ha planteado Aquí anteriormente En el debate Por parte De los concejales O de los portavoces Que han intervenido En el sentido De resolver El convenio Debo decir Que no solamente Ustedes En este caso Representantes De la corporación Lo han solicitado Sino que además También lo ha solicitado La propia Junta directiva Actual Junta directiva Actual De una asociación Que fue reactivada Quiero recordar En el año 2013 Me parece Si no me equivoco Y que mantiene Como bien también Ha dicho Jerónimo Porque se ha comprobado En estos días Que el SIP Corresponde El SIP actual Corresponde Al SIP De El momento En el que Eran los socios A través De la junta directiva Quienes gestionaban La sociedad El SIP Es el de siempre Porque además Hay un documento Que hemos encontrado Aquí en el ayuntamiento Firmado en el año 95 Por quien En ese momento Era presidente Don Carlos Fernández Batista Que viene a decir En ese documento Que el NIF Es el que Actualmente Tiene la sociedad Por lo tanto Lo que ha habido Es una reactivación De la asociación Por parte Del registro De asociaciones Como ha dicho Nicolás Del gobierno de Canarias Consejería de Cultura Y por lo tanto Estamos hablando De que Los socios Tienen unos representantes Que fueron legítimamente elegidos En unas elecciones Que se convocaron Teniendo en cuenta Lo que establecen los estatutos Eso está muy claro Vuelvo a lo de antes La actual Junta directiva Convocó una reunión Informativa Hace No sé si Dos meses aproximadamente Me puedo equivocar En la fecha Previa a esa reunión Mantuvimos una reunión El primer teniente Alcalde Concejal del área de cultura El compañero Francisco Aparicio Y yo mismo Con parte De la directiva De dicha sociedad Se habló De diferentes Temas Se debatieron Diferentes asuntos Coincidió En esa reunión Algo que fue Planteado También luego En la reunión Informativa Que se celebró La sociedad Por parte De quien les habla Y también Incluso creo Que del primer teniente Alcalde Además de Varios socios Que intervinieron En dicha reunión En el sentido De proponerle A la junta directiva Que entre ellos Tienen Yo le llamo así El temor El miedo Como quieran De convocar una reunión Que sean pocos Los socios Que participen Imagínense 30 o 40 socios Y que sean Esos 30 o 40 socios De socios Que no participen En la reunión Por si les tiraran Les dieran Un tirón de orejas O algo así Que creo que no Fue esta la expresión Entonces Yo lo que La conclusión Que saqué Es que hay No sé Si miedo Pánico O lo que ustedes quieran Por parte de la junta directiva En cuanto a convocar Una asamblea Y que libremente Los socios De dicha asociación Se manifiesten Yo como socio Me van a permitir Que durante 10 segundos No hable como alcalde Como socio Yo entiendo Que se debería De convocar a los socios Y que sean los socios Quienes decida En los actuales estatutos De la sociedad En los que están en vigor En los actuales estatutos Tanto en el artículo 18 Atribuciones de la junta directiva No se refleja Ninguno de los En el artículo Si es competencia De la junta directiva Una cuestión como esta Pero es que además En el artículo No tengo por aquí En el artículo 11 Funciones de la asamblea general Tampoco se dice Si es la asamblea general Quien debe de Resolver este asunto Pero si es verdad Que la ley de asociaciones La que está en vigor Modificada además Ahora en el año Creo que era 2014 En la ley de asociaciones En el artículo 20 Sesión 1 Asamblea general Me permiten que me ponga Las gafas Dice Cualquier otra cuestión Que no esté directamente Atribuida a ningún otro Órgano de la asociación Quiere decir Que es una competencia De la asamblea Es una competencia De la asamblea Artículo 20 Apartado J Cualquier otra cuestión Que no esté directamente Atribuida a ningún otro Órgano de la asociación Por lo tanto Si en los actuales estatutos Dicen Que entre las atribuciones De la junta directiva No está esta La de resolver un contrato Yo al menos No lo encuentro Por ninguna parte Y además también En el artículo Como decía 11 Funciones de la asamblea general Tampoco se recoge Yo de verdad Como alcalde Responsable máximo De esta institución Y luego también Como socio De la asociación Yo creo que Lo más conveniente Y que miedo Tenemos a convocar A la asamblea Y que la asamblea Lo decida Como lo decían Algunos socios En esa reunión Informativa Además Dice la propia ley Y dicen los estatutos Que en el caso De convocar la asamblea En el caso De convocar la asamblea Que también Era un poco el miedo Y no asistir El número de miembros Suficientes Para que la asamblea Se pueda desarrollar Dice también O dicen los estatutos Dice la propia ley Que en el caso De que la asamblea Se convoque En una segunda ocasión Y que no asista El número de socios Que dicen los estatutos O que dice la ley Se puede tomar cualquier acuerdo Con el número de asistentes A la asamblea Reitero Lo establece Creo que es esta constitución Artículo 9 Estos son los estatutos Las asambleas generales Tanto ordinarias Como extraordinarias Quedarán válidamente Constituidas En primera convocatoria Cuando concurran a ellas Presentes o representados Un tercio de los asociados Y en segunda convocatoria Cualquiera que sea El número de asociados Concurrentes Por lo tanto Dije yo en aquella reunión Informativa Y repito Y reitero aquí En el día de hoy Que si se convoca la asamblea Como se debe de convocar Porque mucho cuidado Con la convocatoria De órganos De instituciones O de asociaciones O de colectivos Si no la convocamos Como los estatutos Establecen Que se debe convocar Y no se convoca A todos los socios Cualquiera de los socios Puede solicitar La anulación De los acuerdos Que se tomen Pero si la asamblea Se convoca Como dice la ley Como dicen los estatutos Y asiste el número Y asiste el número de socios Que asista Que miedo tenemos De que sean los socios Quienes se pronuncien Que miedo tenemos De verdad Es que yo Sinceramente No logro entenderlo Esto Cuando la ley Reitero Te permite Que si en una primera convocatoria No está El número de miembros Que dice la ley Lo puedas resolver En segunda convocatoria Y por lo tanto Y para ir finalizando Yo Como Vuelvo a lo del principio Desconozco si fue Una junta directiva Si fue Una asamblea Quien Facultó a la persona Que lo hizo En nombre de la sociedad Nosotros consideramos Y ya Me uno A lo que proponía El concejal Del área De Cultura Y primer Teniente alcalde Y también lo han dicho Ustedes No esto en concreto Pero si han dicho Que oye Convocamos un pleno Puede ser en 20 O en 30 Y a lo mejor en 15 ¿Por qué no dejamos Este asunto sobre la mesa? Solicitamos informes jurídicos Que nos digan Si En este caso La actual junta directiva Tanto la ley Como los estatutos Los estatutos como la ley Le facultan a solicitar A este ayuntamiento Que no lo debe decidir El alcalde El órgano Que en su día Decidió firmar el convenio Quien facultó A quien era el alcalde En aquel momento De este municipio A firmar el convenio En nombre del ayuntamiento Fue el pleno Por lo tanto Es el pleno El órgano competente Para resolver el convenio Que es lo que ustedes Están haciendo en el día de hoy Traer al pleno O proponer al pleno Que se tome este acuerdo Pero como Yo creo que debemos De aplicar al interés general Y en esto me uno A las palabras manifestadas Por el portavoz Del grupo socialista Esto es un tema Esto es un tema Candente Desde hace mucho tiempo Esto es un tema Delicado Esto es un tema Que les surge Pues temor A los directivos A la hora de De plantear En una asamblea Abiertamente Que los socios Se manifiesten Por qué Por qué no Yo les invito Aceptan que se deje Esto sobre la mesa Yo en el día de mañana Solicito Que se emitan Informes jurídicos En el sentido De si La moción presentada Por Galemos Lanzarote Nueva Canarias Y San Morandón Podemos resolverla Nosotros En este caso El órgano del pleno Porque por otra parte Está reitero Lo que también dije antes La propuesta que hace La junta directiva O el presidente Facultado en este caso Por la junta directiva Yo les invito De verdad A que apliquemos El interés general Que esto La sociedad El inmueble De la sociedad Yo lo reconozco Siempre lo he reconocido Es propiedad De todos los que son Socios Ya lo han dicho Ustedes antes No todos los miembros Del pleno Son socios de la sociedad Creo que usted Don Mames Fernández Y yo también Yo no sé si Don Ulpiano Don César Don Gustavo También son Yo creo que Don Gustavo Me parece que sí No lo sé Pero bien Da igual Lo sean o no Yo reitero Creo que esto En esto tienen interés Muchas personas Sobre todo Quienes más interés Tienen son los socios Que soy consciente De que sienten pena De que algo Por lo que se sacrificaron Por lo que se forzaron Y por lo que construyeron Esté a día de hoy En la situación En la que está Yo soy consciente Que ustedes Que ustedes suben A las redes sociales Y yo Yo tengo sangre En mi cuerpo Y yo A mí me preocupa Eso y otras muchas cosas Ojalá yo pudiera resolver Muchas cosas Sin tener que pedir informes Al secretario Al interventor Al tesorero Al arquitecta Yo quiero resolver Muchas cosas Ustedes creen de verdad Que nosotros tenemos interés En que las cosas No se solucionen En que no se busquen Soluciones a los problemas Todo Ni más ni menos Que lo que tienen ustedes Por lo tanto Reitero y termino Porque creo que nos estamos Alargando bastante En el debate De este asunto Que deberíamos de Atender lo que proponía El primer teniente alcalde Solicitar informes jurídicos Que nos digan Si debemos de resolver Este asunto En el sentido En el que ustedes lo proponen O en el sentido Incluso Y ya lo añado En el que lo solicita La junta directiva Y todo Ya les digo Porque aparece en el convenio Y creo que es esta La cuarta ocasión En que lo manifiesto Lo repito por lo tanto Que la persona que lo hizo En nombre de la sociedad Estaba facultado Por no sé qué órgano Sí Una junta gestora Una asamblea O una junta directiva Y no les canso más Por lo tanto Antes de proceder a la votación Como ha sido Mámez Fernández Y si no les importa A los demás Que sea Mámez Fernández Quien intervenga Y que diga Si acepta lo que se le ha propuesto Por parte del primer teniente alcalde Y por parte de este Quien les habla O les ha hablado Gracias Bien, muchas gracias Primero Primero me gustaría Que leyeran Las competencias del presidente En todos esos artículos Que tiene ahí Y después Tendría que debatir Con mis compañeros Que presentamos la moción Si creen oportuno Dejarlo sobre la mesa Pero también Mi opinión personal La tengo clara Luego me tienen que convencer Ahora El resto de mis compañeros De partido Y San Borondón Y ganemos Pero segundo Segundo me gustaría Quería que se comprometiera Y ahí está el secretario Recogiendo en acta Todo No hace falta recalcárselo Él lo está recogiendo Todo Lo está grabando Bien grabado Que se comprometan A fechas Si es que no se comprometen A fechas Esto se va a alargar En el tiempo Gracias En la administración Comprometer esas fechas Es muy complicado Y bastante delicado Y lo digo por la experiencia Que tengo Usted estuvo en el gobierno Unos meses Y incluso usted lo vivió Yo no me puedo comprometer A fechas Porque es que no O sea Nosotros hemos hablado A veces de fechas En un plan general O en otra cuestión Y es que no podemos Comprometernos a fechas Yo solicitaré los estudios Los informes Y cuando tenga los informes Convoco al pleno Quien convoca a los plenos Es el alcalde Y por lo tanto No tengo ningún problema Y confesiono El orden del día Conjuntamente con secretaría Y por lo tanto Así va a ser Una vez tenga los informes jurídicos Artículo 19 Funciones del presidente Según los estatutos Serán atribuciones De la presidenta O del presidente A. Ostentar la representación Legal de la asociación B. Convocar y percibir Las reuniones De la junta directiva Y de la asamblea general De acuerdo con lo establecido En los presentes estatutos C. Velar por el cumplimiento De los fines sociales D. Autorizar con sus firmas Las actas Certificaciones Y demás documentación De la sociedad E. Solicitar Percibir O hacer efectivas Las ayudas Subvenciones O patrocinios Que por cualquier concepto Provengan De organismos públicos O entidades privadas Así como contratar Y convenir Con entes públicos De cualquier naturaleza Privada Y EFE Y cuantas facultades Se le confieren No expresamente Asignadas A otros órganos La ley Me imagino Que establecerá lo mismo Con relación A las funciones Que tiene O que se le encomiendan A quien es el presidente De una asociación Porque Como bien saben Esta ley Que es la 4 barra 2003 de 28 De 28 De febrero Modificada El 10 de noviembre De 2014 No es solamente Para este tipo De asociaciones Es para Las asociaciones En general Por lo tanto He leído Lo que dicen Los estatutos Me imagino Reitero Que la ley Establecerá lo mismo Porque es verdad Que en los estatutos No se refleja Todo lo que establece La ley Con respecto A Cómo deben estar Elaborados Los estatutos De la asociación O de una asociación De esta índole Yo solamente Quisiera escuchar Si van a dejar El asunto Sobre la mesa De lo contrario Procedemos a la votación Siendo que Como bien ha anticipado Adelantado El primer teniente alcalde El voto del grupo de gobierno Al no contar a día de hoy Con los informes jurídicos Será negativo Gracias Señor alcalde Señor socio Alcalde De la asociación Los compañeros Me dicen Que si ustedes Son capaces De poner fecha Nosotros lo dejamos En la mesa Pero si no No Y quiero recordarle Que entre El contrato Que esto es un documento Público firmado Por el anterior alcalde Y por el anterior presidente De la gestora De la sociedad Dice En el apartado Que en representación De la sociedad Unión Surtría Facultado para este acto Por acuerdo De la asamblea general De fecha 6 de marzo del 99 Lo dice el convenio Entonces Si usted duda De quien lo facultó Ah, el convenio Tengo un montón De copias Sí, sí Sí, sí No lo entiendo Perdón Vamos a terminar Se compromete en fecha Y lo dejamos Si no Seguimos para adelante Con la moción Vamos a ver Vamos a terminar Con este asunto ya Ya usted ha confirmado Que es la asamblea Porque yo ese documento No lo tengo aquí Fue la asamblea Que infacultó a esa persona Lo lógico es que sea La asamblea ¿No? ¿Quién? Bueno, bien Es su interpretación La mía no coincide Con la suya Ustedes no retiran la moción Procedemos a votarla No podemos fijar fecha Para un pleno Que yo desconozco Si lo puedo convocar El día 29 de marzo O el 25 de febrero No lo sé Por lo tanto Procedemos a votar Este asunto del orden del día ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Votan a favor Los dos representantes De Nueva Canaria El representante de San Borondón El representante de Ganemos Lanzalote Se abstienen los tres miembros Del Grupo Socialista Y votan en contra Los siete representantes Del Grupo Popular Y el representante De Coalición Canaria Continuamos con el orden Del día De esta sesión ordinaria Continuamos en la parte Declarativa Y nos vamos al punto Número 10 Del orden del día Que es propuesta De Ganemos Lanzalote Tías En relación con El Centro Comercial La Hoya Señor secretario Dictamen de la Comisión Informativa Dictamen de la Comisión Informativa De Servicios Sociales Policía Local Protección Civil Prevención y Extinción de Incendios Protección de la Seguridad Pública Cementerios Actividades funitarias Juventud Empleo Fomento a actividades De interés municipal Participación ciudadana Del día 8 de febrero de 2017 Por parte de la presidencia Se procede en dar cuenta De la propuesta De Ganemos Lanzalote De Tías En relación con El Centro Comercial La Hoya Siendo en su consideración Que la Comisión Informativa Distamina favorablemente Dicha propuesta Gracias señor secretario Tiene la palabra Don Nicolás Saavedra Ganemos Lanzalote Gracias señor alcalde Bueno Como es muy cortita Leo literalmente La propuesta Dada la situación De abandono Y desidia Del Centro Comercial La Hoya Y la preocupación De algunos vecinos Por la falta de limpieza Y malas tegas de alguna De las plantas En el inmueble Y tras una visita A esas instalaciones Podemos corroborar El depurable estado En que se encuentre Aún más grave Resulta comprobar Que en dicho espacio Pernoctan al menos Tres personas Cobijadas entre los portales De diferentes locales Cerrados Más bien entre su ciudad Y con evidente peligro Para su salud Durante varios días Hemos podido comprobar A un número variable Entre uno y tres personas Barones adultos Que envueltos en manta Siguen allí En las primeras horas De la mañana La propuesta pleno Es solicitar Para su aprobación Pleno Es que el área De servicios sociales Compruebe la situación De esas personas Sin techo Además de reclamar La propiedad Y el adesentamiento De esas zonas El inmueble Que tanto detrían La imagen De nuestro municipio Recordar que Bueno, pues está En el centro del pueblo Nuestra primera Lo que primero Nos pedían los vecinos Es Bueno, ustedes saben La realidad De la calle San Borondón Bueno, la sociedad Es increíble Yo, los laterales De ese complejo Que además Curiosamente Yo no sé si es De forma Casi burlona Esa última parte Se llamó luego Jardín en el puerto Creo recordar Aquello es increíble De verdad que es dantesco Acercarse Para verlo Primero Nos preocupaba Pues la situación De la calle Es decir Los laterales De ese mismo edificio De ese mismo centro comercial Están llenos Desde hace Y algún tiempo O sea, no es que Fuera antes de ayer Bloques Como alguna obra Algo que se Se debió De derruir Y lo tiraron allí Pero claro Aprovechando Por una situación Entramos a ver Cómo estaba el complejo Y la verdad que La última planta De verdad Yo creo que Sería interesante Que Que bueno Que tomáramos cartas En el asunto Gracias Muy bien Tiene la palabra Si va a intervenir Don Jerónimo Romaina Si me da el permiso El alcalde Me gustaría puntualizar Una cosa Antes de empezar El tema Y es Mi disculpa A las manifestaciones Que hice Sobre lo que había Comprendido De César Reyes Y quiero dejarlo claro El ámbito laboral Que tiene Como para no luchar Por las personas Y eso Yo quiero dejarlo claro Que fue un mal entendido Y fue la forma De expresarme Que no No lo hice Como debía Entonces Mis disculpas Y ahora Empiezo con el tema El tema Sinceramente En el tema De la olla Yo lo tengo claro Porque vivo cerca Mis padres viven cerca Y estoy a cada momento allí Por eso yo siempre hablo De lo que es servicios sociales No No quiero Esto no es una crítica Ni eso Solo es puntualizar Y apuntar Los Vamos a ver Los servicios sociales Estamos para intentar Cubrir Esos problemas Que existen Tenemos que Adelantarnos a eso No esperar a que pasen Ahora mismo Como dice Nicolai Y ciertas personas allí Pero es que también Había una persona En el colegio De Puerto del Carmen El antiguo colegio Y ahora se ha amurallado Para que esa persona No viva allí Y ahora se está haciendo su sobra Yo no digo que no Pero esa persona Ahora también Si Si existe servicios sociales Y lucha por ello Que eso lo tengo claro Que la concejal lucha por eso Porque yo creo que Toda la que entra Tiene que luchar Pero ¿Dónde está esa persona ahora? ¿Y qué está haciendo esa persona? Entonces hay que tener claro Qué se le ha dado a esa persona Para intentar ayudarle En su situación Porque ahora mismo Está en la calle Ahora si no busca ese Buscará otro sitio Y eso es lo que le está pasando A las personas de la olla Yo creo que tenemos que tener cuidado Con eso Por eso hago mucho hincapié siempre Que una solución No es echarlos y ya está Hay que buscar la solución Hay que buscar Solucionar ese problema En ese momento Pero después Ya tenemos que tener la solución En la mesa Lo que no se puede echar a la persona Y ya está No porque es una persona Y va a vivir en la calle Yo no digo que Que tenga razón Que no tenga razón Yo no estoy para eso Yo vengo a ayudar Tengo que ayudarlo Y punto Y después ya veré Lo demás Pero en este momento No puedo permitir Que una persona Esté en la calle Porque yo lo he engañado Porque estaba de culpa No puedo Porque no debe ser así Hay que buscar una solución Y después lo quitamos Y se tiene que quitar a esa persona Porque se van a hacer obras O lo que se vaya a hacer Perfecto Pero no dejarlo en la calle Y esto lo que pasa en la olla En la olla es un problema ¿Por qué? Porque yo Sinceramente Cuando se hizo el tema Enredo participativo Era para ver la calle Para que anticiparan las cosas Para que las asociaciones Nos aportaran cosas Para saber que esas personas Estaban allí A lo mejor acostadas Y a lo mejor Los trabajadores sociales Porque no pueden llegar a todo No lo sepan Claro Es que no lo pueden saber todo Pero claro Para eso estaban todas estas asociaciones Para intentar anticipar Todos estos problemas Ahora mismo Esa gente está en la calle Y igual Que pasa en la olla Ahora pasa con esta persona ¿Qué se le ha ayudado? Seguro que se la ha buscado Pero está en la calle Yo ahora mismo sé que está en la calle Porque me estaba ahora mismo Yo creo que ayer Pidiendo donde dormir Entonces A eso es a lo que me refiero Servicio social Sea como sea la persona Ya puede ser el pirata Más grande de la tierra Ya puede ser el drogopendiente Más grande de la tierra Ya puede ser Eso no son los motivos Los motivos a ayudar Que para eso estamos En una administración pública Y buscarle la solución A esa persona Si después no quiere Que no va a querer O normal Una persona que tiene ese problema Siempre no va a querer ayuda Y cuando le das la ayuda Nunca es la que realmente Necesita Porque él siempre se va a quejar Pero eso es normal Es su situación Y lo mismo pasa a lo otro Y yo creo que deberíamos mirar también La calle San Borondón Como dice Nicolás Ya que la moción es de él No me voy a extender yo Pero también tenemos que mirarla Porque da pena Esa zona Esa zona da pena Y yo creo que le tenemos que echar un ojito E intentar hacer algo Con esa calle también Porque no está Para estar en un sitio turístico Como Puerto del Carmen Una calle De esa forma Y el mantenimiento que lleva Aparte Porque es que no tiene Prácticamente mantenimiento Muchas gracias Gracias Jerónimo Don Nicolás Saavedria Intervino Nueva Canaria Grupo Socialista Tiene usted la palabra Don José Reyes Gracias señor alcalde Bueno primero agradecer a don Jerónimo Sus disculpas Que llegan en tiempo y forma Y sin internet Bueno el caso que nos ocupa Anunciar el voto afirmativo Y respaldando esta moción Que presenta el compañero De Ganemos Lanzarote Porque estamos en este momento Viendo un foco Que puede ser de marginalidad Y que tiene que tener Dos frentes necesarios Uno el asistencial Aquellos que están En una situación de marginalidad Y el otro es el de la mera limpieza Por lo tanto nosotros Entendemos que Ante cualquier foco De marginalidad Que se vaya a generar En el municipio Hay que estar Con esas dos vías abiertas Una la de La prevención Y la de actuación directa De los servicios sociales Y la otra pues Como no puede ser De otra manera O la limpieza directa O requerir aquellos propietarios De esas zonas Si son privadas Nada más Muchas gracias Señor alcalde Muchas gracias a usted Tiene la palabra Por parte del grupo de gobierno Aroa Pérez Bueno Yo no iba a hablar mucho Pero Gemi A ver En relación a esta moción Pues yo claro que Vamos a votar a favor Porque Yo también Soy vecina Del centro comercial La Olla La conozco bastante Lo que sí Tenía desconocimiento Que estuvieran Pernotando Gente ahora mismo ahí Yo sé que hace unos años Había un extranjero Que falleció Está bastante sucio Y también me consta Que creo que los propietarios Han venido por el ayuntamiento Y quieren hacer algo En ese inmueble Y están a ver Qué solución le dan Y nada Vamos a votar a favor Pero Gemi Yo de verdad Se lo dije Si me lo permites Mames En la calle En una cafetería Le comenté Digo Antes de que hablen Pregunten a los concejales Yo te doy Tú tienes mi teléfono Oye Aroa ¿Qué pasa con este señor? Pues este señor Que estaba en la escuela Hace más de un año Más de un año Se habló con él Y yo personalmente Porque igual que tú Como yo lo conozco Le dimos opciones Para que fuera Cáritas Y Cáritas le diera Una habitación Pero tú como yo Sabemos que Cáritas Te pide unos requisitos No es que te dan un cuarto Y a vivir la fiesta No Él no quiso Ir a Cáritas ¿Vale? Lleva más de un año Hablando con él Más de un año No te voy a comentar En este pleno Lo que ha pasado con él Si tú quieres Mañana hablamos No voy a dar más información Pero se ha hablado con él Incluso hoy estuve En servicios sociales En un estado Que no lo voy a decir Pero bastante lamentable Entonces Se está trabajando En servicios sociales Desde hace más de un año Con él Lo que no Yo no puedo obligar a la gente No puedo obligarlo Pero que sepa Que yo Te pido Que antes de que Digas cosas en el pleno Que no sabes Que me llames Y te informes Porque tú como yo Yo no quiero ver nadie En la calle A mí no me gusta eso Este fin de semana Voy a poner un ejemplo Estuve en Madrid Y yo decía Pero tío Aquí no hay servicios sociales Y es un ayuntamiento Creo que Bastante grande Muchas gracias Si va a intervenir Nicolás Tiene usted la palabra Si no Jerónimo Tiene la palabra Yo tengo la costumbre De hablar De hablar De lo que sé O de lo que me informo Yo te Si quieres Yo te voy a llamar Porque bueno Yo creo que Espero que me digas Que no sé De lo que hablo Hombre Yo lo tenía En servicios sociales También Y estaba hablando Hace tres años Pero es que eso No es el motivo Pero es que yo No te estoy pidiendo De la forma que llega Lamentable O deja de llegar Es que ese no Es el problema Y que si no lo encuentro Y si él no quiere ¿Cómo que no quiere? Yo quiero saber Las ayudas que se le ha dado A esa persona Por ejemplo De alquiler nada más Si se le ha dado alguna O se le ha dicho Beta Caritas Porque no eres de municipio O tal O algo así Yo no sé si se le ha dicho No por ti Porque yo no Porque eso hay unos Trabajadores sociales Pero yo lo quiero saber Tangible ¿Dónde están las ayudas? ¿Existen ayudas A esa persona De alquiler Para empezar Por lo menos A vivir a lo mejor Lo que son los tres meses Ahora mismo Que se ha echado esa persona A eso es a lo que voy yo Yo no digo Que no se hagan las cosas Ni que no se intenten hacer Pero es que tiene que ser tangible Si no esa persona No quiere Bueno Firmará que no quiere Pero ¿Están esas ayudas? ¿Está esa ayuda De alquiler Durante tres meses Para intentar Que esa persona Empiece a buscar algo? ¿O que empiece a vivir? ¿O que empiece a buscar Otra forma de vida? ¿Qué atención Tiene esa persona? A lo mejor psicológica Yo sé que tendrá ¿Qué ayudas Se le ha buscado empleo? ¿Se ha intentado Buscar empleo a esa persona? No lo sé tampoco No tengo Entiendo Pero Yo lo único que te digo Que si esa persona Quiero ver Si ha firmado algo Que no quiere alquiler Para vivir O aunque sea A los tres meses Para empezar a Quiero a ver Si hay algo que te dice Que no quiere Nada más Entonces Si yo no lo tengo tangible Claro Yo creo que esta persona Lo veo en la calle Lo primero que hago Es preguntar Y yo sé He preguntado Y voy directamente Al afectado también Y él quiere una ayuda Para vivir Aunque sea En una casa tres meses ¿Dónde está? Si está tramitada Me callo Y entonces me disculpo Pero si no hay nada tramitado A mí no me diga Que él lo atendió El servicio El trabajo social Y eso No ¿Dónde está la ayuda? Eso es lo que yo quiero Nada más Bien, gracias Jerónimo ¿Alguna intervención más? Usted Aroa Tiene la palabra Yo la información Te la doy Si yo no he dicho Que no te la vaya a dar Yo te la doy La información Pero no en el pleno Yo te doy la información Pero no en el pleno Si tú quieres Ahora terminamos el pleno Y la hablamos tú y yo No me parece Es que no me parece Que tenga que hablar Yo de una situación personal De nadie en el pleno No, no, no Pero es que independientemente de eso Tampoco Tampoco vivimos en la gran manzana Todo el mundo yo creo Que sabe quién es Pero yo lo único que digo Que yo la información Te la voy a dar Y si quieres te la doy Está por escrito Gracias No hay más intervenciones Vamos a cerrar este asunto Y procedemos a votar el mismo ¿Votos a favor? Resulta aprobada por unanimidad Punto número 11 De la parte declarativa Propuesta de Ganemos Lanzarote En relación con los tendidos aéreos Regulación del sector eléctrico canario Señor secretario Y dictamen de la comisión Dictamen de la comisión informativa De urbanismo, planeamiento, gestión Y disciplina urbanística Patrimonio, medio ambiente urbano Abastecimiento de agua potable Domicilio, evacuación Y tratamiento de aguas residuales Y infraestructura viaria Del día 8 de febrero de 2017 Por parte de la presidencia Se procede a dar cuenta de la propuesta De Ganemos Lanzarote En relación con los tendidos aéreos Regulación del sector eléctrico canario Siendo en su consideración Que la comisión informativa Dictamina favorablemente La presente propuesta Muchas gracias, señor secretario Don Nicolás Gracias, buenas tardes Gracias Bueno, yo no voy a leer La exposición de motivos Yo creo que hemos tenido oportunidad De leerlo Entonces, más o menos Pues, todas las conocemos Bueno, sabemos que hace Apenas un mes y pico Hubo una contestación importante Con respecto al tema Del tendido Las famosas torretas De los ahaches Y creo que aquello Pues despertó conciencia De hecho, en este invitamiento Se votó por unanimidad Y nosotros lo que pretendíamos Es dar un pasito más Proponíamos dar un pasito más Y es que, bueno En el futuro Se legisle a favor De que esas cosas No vuelvan a ocurrir Sean cuáles sean Los grupos de presión existentes ¿No? Me voy directamente A la propuesta Que hacemos al pleno Porque digo que Es un tema muy candente Que creo que Lo hemos visto Todos y todas Entonces digo La propuesta Que hacemos al respecto Es que Bueno, instamos al Cabildo Y al Cabildo de Anzalote Que el nuevo plan insular De ordenación Recojan la necesidad De soterrar Todos los nuevos Tendidos aéreos Además de aquellos Que ya existen Y atraviesan zonas sensibles ¿No? Y la segunda Y estar al gobierno De Canarias Esto nos parece muy importante A modificar la ley 2 barra 2011 De regulación Del sector eléctrico Canario Para que las posiciones Del Cabildo Y los municipios Afectados Tengan carácter vinculante Hasta la hora A la hora de declarar Interés generar Un proyecto de la isla Hasta ahora Solo se consulta Pero no tiene ningún Carácter vinculante Nosotros por supuesto Siempre hablamos De participación ciudadana Y que menos que En esas situaciones Tan sensibles E importantes Se tenga La posibilidad ¿No? De al menos Plantear Cuál es la posición De los Cabildos Y los ayuntamientos Gracias Muchas gracias Buenas tardes de nuevo Nosotros para adelantar Que vamos a votar a favor Porque entendemos Que es algo necesario Las modificaciones Que se proponen Por parte de Ganemos Lanzarote Instar al Cabildo Para ordenar Que en el plan De un silar de ordenación Recoja la necesidad De soterrar Y por otro lado Que tenga carácter Vinculante La consulta Que se le pueda hacer A los Cabildos O a los municipios En esta materia Que de alguna manera Se podría evitar Parte de lo que está pasando En la actualidad Si se contara Con la opinión Vinculante De estas administraciones Gracias Gracias Partido Socialista Bueno Pues nosotros Expresar que también Estamos Completamente de acuerdo Con la moción Sobre todo Como ha dicho Nicolás De nada vale Que el Cabildo O se le pregunta Al Cabildo O a nosotros Y luego al fin Al cabo Pues la opinión No es vinculante Pues para nada Vale que nos pregunten Así que El grupo Gobierno Va a votar A favor De esta De esta moción He llegado a tiempo Entonces Si no mi voto Es la abstención Voto a favor De la propuesta Punto número 11 Resulta aprobada Por unanimidad Muchas gracias Entregué a cada uno De los portavoces O representantes De los diferentes grupos Una declaración Institucional Que la tienen Todos O al menos Cada uno De los representantes De cada grupo Esto Es un documento Que como Habrán comprobado O están comprobando Entró en el ayuntamiento El 27 del 1 de 2017 Y que lo Registró A FOL Y que está relacionado Con solicitar La implantación De un servicio De radioterapia En Lanzarote Tienen la posición De motivos Y tienen las propuestas Que presenta Dicho colectivo Siendo que El acuerdo A tomar Sería El de dirigirse Al gobierno De Canarias Para que A la mayor brevedad Posible Comiencen los trámites Necesarios Para la implantación En la isla De Lanzarote De un servicio De radioterapia Yo no sé Me consta que el Cabildo Ya tomó Este mismo acuerdo Me imagino Que los mismos términos En los que los plantea FOL En esta iniciativa En el texto de la misma Y también Tengo constancia Tenemos constancia Todos de que Si todos no Al menos la mayoría De los ayuntamientos De la isla También se han unido Y han tomado Este mismo acuerdo Yo poco más Debo decir Con respecto A este asunto Porque bueno Bastante se ha hablado En los últimos tiempos De esta cuestión Por parte Reitero De los representantes De AFOL De este colectivo Además de representantes De diferentes Organizaciones políticas Incluso de representantes Del gobierno Que al parecer Estarían dispuestos A escuchar Y a estudiar Esta posibilidad Como bien saben Este asunto No está incluido En el orden del día Es un asunto De urgencia Tenemos que ratificar Su inclusión En el orden del día Luego procederemos Si ustedes Lo consideran oportuno Al debate Que se considere Y a la aprobación Si también Reitero El pleno Acepta Esta propuesta Que se hace Desde el colectivo AFOL Por lo tanto Vamos a votar Si lo estiman conveniente La ratificación E inclusión En el orden del día ¿Votos a favor? Resulta aprobado Por unanimidad Se dará cuenta En la próxima Comisión informativa Del acuerdo Que se tome hoy En esta sesión Plenaria Con respecto A esta cuestión Yo ya He dicho Lo que tenía que decir Considero Que es necesario Lo que se está solicitando Por parte de AFOL En esto Me supongo Que coincidiremos Todos Los aquí Presentes El pueblo De Lanzarote Se manifestó En un número Aproximado De 5.000 personas Hace unos días Y reitero Es algo necesario Que todos reclamamos Y que además Es de justicia Que la isla de Lanzarote Con la población Que a día de hoy Tiene Pueda contar Con esta O con la implantación De un servicio Tan necesario Como es este Cuando además Conocemos O somos Conocedores De que en la isla Hay muchos casos De muchas personas Que se tienen que trasladar A Gran Canaria Por motivos Relacionados Con la enfermedad Del cáncer Por lo tanto A quien quiera intervenir Desde este momento Solo tiene que solicitar La palabra Y si quieren Como siempre lo hacemos Si don Jerónimo Quiere intervenir Tienen la palabra Yo creo que es algo Evidente Y creo que Salieron 5.000 personas Y entre ellas Habrían A lo mejor 500 O 200 O 300 políticos Que son Realmente Muchos los responsables De que eso estuviera Ya aquí en Lanzarote Ese es el problema De las cosas Que salimos Nos unimos Y yo bueno Yo solo voy a manifestar Mi apoyo Y dejar de críticas Porque lo importante Aquí Que llegue Que llegue Y que se haga Todo el esfuerzo Y porque hay que ver Las personas estas Que van a darse La quimio Como están Y tiene que ser traslado Y muchas veces Dice que no vamos A tener un servicio Acorde A no tener Los habitantes Que tenemos No vamos a tener Las personas adecuadas Por el tema De que Cuanto más Lo diversifica Pues es peor Yo solo le digo A esa gente Que lo digo Lo oigo mucho Los medios Que me dejen elegir Por lo menos Que me dejen elegir Y después ya veremos Si quiero ir a Las Palmas A tener Pero que me dejen La opción de elegir Y eso es lo que Creo que tenemos Que menos más Regal a la mesa Y todos luchar con eso Pero claro Ahora a partir de esto Que los políticos Que estamos En el gobierno de Canarias Y que estamos Pues hacerle hincapié Desde aquí Y sobre todo Los que tienen Que son allegados A ellos Del mismo partido Que lo pueden tocar Todos los días Que esto ya sea Una realidad Que estamos hablando De dos millones y pico Y no estamos hablando De unas cantidades Desorbitadas Estamos hablando De cantidades Que le puede solucionar Mucho la vida Y facilitar sobre todo Tanto a las personas Como a los familiares Que es un Y dejarnos de Yo creo que estamos Gastando más De todas maneras Si lo miramos Económicamente Estamos gastando más Mandando a las personas Para allá Que teniendo el servicio Aquí seguro Vamos Muchas gracias Muchas gracias Y tengo la completa seguridad De que los miembros Del gobierno Nos unimos A lo que usted Ha manifestado Don Jerónimo Don Nicolás Saavedra Si usted quiere intervenir Don Mameo Doña Rica Grupo Socialista Don César Reyes Gracias señor Alcalde Pues evidentemente El Partido Socialista Apoyará esta propuesta Que viene presentada Al Pleno A través de AFOL Como así apoyó Esa manifestación Y reiterar Nuestra Enérgica solicitud Y batalla Obrega Para conseguir Un derecho Que nos asiste A todos los canarios Es tener un servicio Canario de salud Por igual para todos Independientemente De donde hayamos nacido O donde hayamos elegido vivir Muchísimas gracias Bien Muchas gracias Si no hay más intervenciones Yo creo que Hemos intervenido Un representante De cada grupo Y los que no lo han hecho Seguro que Ahora cuando se proceda A la votación Van también A apoyar esta iniciativa Por lo tanto Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Resulta aprobada Por unanimidad Ruegos y preguntas Punto número 14 Aquellos miembros De la corporación Que quieran hacer Algún ruego Alguna pregunta Solo tienen que solicitarlo Y comenzamos Lo ha solicitado Don Jerónimo Robaina Solo un ruego Y sinceramente Me ha salido Con la conversación Con la consejera de la Aroa Y nosotros Somos de partidos diferentes Tenemos que manifestar Donde tenemos que manifestar Y esto lo manifiesto En el pleno Y no en los medios De comunicación Porque sé donde Lo tengo que presentar En cada momento Lo que no podemos molestar O podemos decir Que no sabemos las cosas Solo porque Es que buscamos el sitio Donde se nos da la voz Yo puedo hablar contigo Todo Pero yo tengo que reflejar Cuáles son mis demandas ¿Por qué? Porque las demandas De San Borondón Como seguro Que son las del Partido Popular Es ayudar a la gente Eso lo tengo claro Pero tenemos formas diferentes De hacerlo Formas diferentes No quiere decir Que el objetivo A lo mejor Que el Partido Popular Llega a ser objetivo Antes que San Borondón Yo no digo que no Pero tengo una forma diferente Y nosotros Nuestro partido Tiene claro Que lo primero Es la ayuda Seguro que el PP Pero las formas Seguro que no son iguales Las que hemos planteado nosotros Nosotros hemos planteado Un tema Como un proyecto De enredo participativo Que le puede gustar O no gustar Yo eso no lo sé Pero Esa es nuestra fórmula Anticiparnos No a los hechos A que pasen las cosas Yo sé que se intenta Pero no tenemos capacidad No tenemos capacidad En las administraciones Con nuestros técnicos Para llegar Porque si no Nos hubiéramos dado cuenta Que en la olla Hay gente durmiendo Es por eso que lo digo Hay que anticiparnos Y para anticiparnos Tenemos que estar en la calle Y ahora mismo Los técnicos municipales No pueden estar en todo sitio Por eso El proyecto Enredo participativo Era por eso Que tuvo Más o menos aceptación Yo no digo Pero la intención Es esa Es llegar antes De que pase el problema Y enterarnos antes De que surjan esas cosas O que vayan a surgir Y que no estén meses A lo mejor durmiendo En el mismo sitio Sin que no Porque no te puedes enterar Eso lo tengo clarísimo Es muy difícil Pero para eso Cuanto más trabajen En ese tema Más posibilidades Tendremos de solucionarlo Nada más que era por eso Ese es el ruego Que no se lo tomen a pecho Y que viene aquí Por esto Nada más que para intentar Ayudar Nada más Muchas gracias Don Jerónimo Por la aclaración ¿Alguna Algún ruego Pregunta más Don Mames Fernández Sí, muchas gracias Las preguntas van Varias preguntas Y algún ruego En referente Sobre todo Al tema Que ha suscitado Mayor debate Hoy en este pleno Que es la sociedad Para que se nos den Ahora Las respuestas Pero aparte Queremos saber Qué va a pasar Mañana ¿No? Que si se va a seguir Manteniendo la limpieza En ese edificio O se va a cerrar Definitivo todo Queremos saber Quién está abriendo Y cerrando Esa puerta Ahora Para que La gente De allí Juegue a la baraja Y entre La del telar Que están Quedándose Encendidos Edificios Y abiertos Toda la noche Muchas noches Y también Vamos a solicitar Por escrito Aunque ya nos ha dicho Que por ahí no está El acta De esa asamblea Que se decidió Se facultó Al presidente En ese momento Para firmar El convenio Del 99 También vamos A solicitar O a preguntar Ya lo hemos visto En los presupuestos No hay una partida Nominada Para la sociedad Convenio Está viciado Que es prácticamente Igual que nulo Pero De momento Está en vigor Hasta que no se anule Por tanto No hay partida económica Donde sí lo recoge Este convenio ¿No? Queremos saber Si hay alguna Que no hayamos visto Nosotros nominada ¿No? Y también queremos Saber Otra Ya cerramos El tema de la sociedad La cerramos Como está actualmente Y queremos preguntar Sobre el campo de golf Últimamente Han pintado De rosa No sé si tiene que ver Con el dueño Del campo de golf La entrada Del campo de golf En la rotonda Cuando uno va a entrar Al campo de golf Esas torretas De cancela Pues están pintadas De rosa No sé si En la carta O en la ordenanza Municipal Se permite Esos colores Por tanto Hay que llamar la atención Y aunque tenga ese apellido Que lo pinte de blanco Segunda pregunta O ruego Más bien es un ruego Porque de todos sabemos Que el desprendimiento En la playa grande De Puerto del Carmen Ya va para siete años Si no me equivoco Esas vallas En el último mes Han puesto más vallas Porque el agua Ha recobrado Ha recobrado lo que es suyo El mar La naturaleza Termina recuperando Lo que es suyo Estamos dando Una imagen lamentable Evidentemente Una imagen turística Lamentable Y con el riesgo Peligroso Que tiene Ahora ese muro Si se está haciendo Algo o no Yo creo que costas Ya sé la respuesta Costas La famosa costas Que no sabemos Dónde está Si en la comunidad Canaria O está en Madrid Ahí está La costa regional Y costas nacional Pero ante Ante una peligrosidad Inminente Yo creo que Hay que buscar Los medios Para actuar ya O sea No se puede dejar Primero la peligrosidad Y luego la imagen De tercer mundo Que tenemos En esas playas Con esas vallas Y luego Quiero terminar Con un ruego El ruego es Que todos los centros Sociocultural No termino Me queda una pregunta más Me olvidaba Un ruego Los extintores De todos los centros Socioculturales Si están caducados O no Porque tengo fotografías De que Con fecha De que esos extintores Son del 2009 Muchos de ellos No sé si se está Al tanto de eso Por seguridad Y por localización Que también falta Carteles de localización Y luego vamos a preguntar Ya termino Nueva Canarias Va a preguntar Por todos los edificios Oficiales Si tienen licencia O no Y vamos a solicitar Esas licencias Sin ánimo De cerrar Ningún edificio Gracias Muchas gracias Más preguntas Ruegos Don César Reyes Gracias señor alcalde Dos preguntas En qué situación Se encuentra En qué situación Contractual Se encuentra En estos momentos El centro O el espacio público Denominado Parada preferente En el centro comercial Biosfera Plaza de Puerto Carmen Que se había Traído a pleno La denuncia Para su finalización De contrato Y posteriormente Sacara licitación Pública Que hace espacio En qué situación Se encuentra En la actualidad Y también En qué situación Se encuentra En la actualidad El espacio público En el centro Cívico El Fondeadero Que está También En situación De arrendamiento A través De un contrato Entre la administración Y unos empresarios El denominado Restaurante Del centro Cívico El Fondeadero En qué situación Se encuentran Ambos Tanto económica Como De legalidad Bien Muchas gracias Estas preguntas O robos Que han hecho Me imagino Que lo previsto Por parte de ustedes Hacerlo por escrito Y presentarlo Con el registro Del ayuntamiento Si no hay más preguntas Ni ruegos Digo Si lo van a hacer No digo que tengan La obligación de hacerlo No hay más asuntos Que tratar Estábamos en el apartado Ruegos y preguntas Y por lo tanto De claro Finalizado el acto Y se levanta la sesión Muchas gracias